Buenos días, mi nombre es Rosa Evelyn Mendoza Colchado y estoy en la presentación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, SENAS. Un día encargada de la evaluación de los estudios de impacto ambiental detallado y sus modificaciones. Agradecemos la participación de las autoridades y la población que se ha conectado a esta transmisión del taller participativo no presencial del estudio de impacto ambiental detallado del proyecto Línea de Transmisión en Talla Nueva, UMIDI, en 220 kilovoltios y ampliación de subestaciones asociadas. Este espacio se desarrolla en el marco del decreto legislativo 1500, que establece medidas especiales para reactivar, mejorar y optimizar la ejecución de los proyectos de inversión pública, privada y público-privada ante el impacto del COVID-19. Entre ellas, la adecuación de los mecanismos de participación ciudadana, como los talleres participativos, en estricto cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas por el Poder Ejecutivo. Es importante indicar que este espacio participativo se está transmitiendo a través de la frecuencia de la radio onda azul. A fin de iniciar el taller participativo, procederemos con la conformación de la mesa directiva del Senate, que se encuentra presidida por quien les habla. Procedo Evelyn Mendoza Colchado, líder de proyectos de la Dirección de Evaluación Ambiental para proyectos de infraestructura. Asimismo, como parte de la mesa directiva de funciones secretarias, la ingeniera Elianet Melgar Aspircueta, especialista en ingeniería ambiental de la Dirección de Evaluación Ambiental para proyectos de infraestructura. Además, nos acompaña el ingeniero Ántero Bajota, representante de la Dirección Regional de Energía y Minas de Puno, y el ingeniero Luis Enrique Loaise Esquiatino, representante de la Dirección Regional de Energía y Minas de Cusco, quienes nos acompañan en este taller participativo. Vamos a dar inicio a la transmisión del taller participativo no presencial, entonando el himno nacional del Perú. Añepunche y Cachun, Sutimi, Rosa, Evelyn, Mendoza, Colchado, Nocanjamushani, que hay Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, Senase, Nescax, Sutimpi, Paikunan, Estudios de Impacto Ambiental Detallado y sus modificaciones, Nescax Kunata, Chanin, Charishanka, Añechakamuiko, Umayekunata, Ailuruna Kunata, que hay transmisión ambiental detallada del proyecto, línea de transmisión tintaya nueva, Tumiri, en 220 kilovoltios y ampliación de subestaciones asociadas, Uyadimuska y Kismanta. Caelamcaeca, decreto legislativo, Guaranca, Piscapachaneo, medidas especiales para reactivar, mejorar y optimizar la ejecución de los proyectos de inversión pública, privada y público-privada ante el impacto del COVID-19, Nescax, Kamachikoy, Ucumpi, Rura, Concax, Chaypin, Caxan, Talleres Participativos, Ayuruna Kunach, Maimantachus, Caxas, Papacha, Rimanampa, Chayca, Poder Ejecutivo, Nescax, Amaon Kunapa, Kamachikoy, Ninta, Juntaspa. Caelamcaeca, Onda Azul, Nesca, Rimana, Guayra, Guasimantan, Rura, Camusan, Chaytan, Sud, Inyarichimuico. Taller Participativo, Caelarinapa, Senase, Nescaxta, Mesa Directiva, Taja Tarichizo. Chaytaca, Umalichanca, Rosa, Evelyn Mendoza, Colchado, líder de proyecto. TACA, Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura, Chaymanta. Caxlata, Ingeniera Elianet Melgaraz Pilcueta, Especialista en Ingeniería Ambiental, Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura, Nesca-Manta. TACA, Caelcacuna, Aparicachas, Caxanca. Chaymanta, Ingeniero Antero Azrota, Director Regional de Energía y Minas, Puno, Japeimanta, Caxan. Chaymantapas, Ingeniero Luis Enrique Loaiza, Ciafino, Director Regional de Energía y Minas, Cosco, Japeimanta, Pacha. Pайcuna, no caicúan, Cusca, cae taller participativo en Nescapi, Caxán, Caku. Manacayle Chacuspalla, cae transmisión de taller participativo en Nescapa, Calia-Riso. Terugamamanchispa, Suyo, Wilka, Taquin, Ninguan. Prosigamos. ¡Gracias! 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 Viva el Perú! Bien, invitamos al ingeniero Ante Garcota, representante de la Dirección Regional en Tijimina de Puno, y el ingeniero Enrique Loaiz Esquetino, representante de la Dirección Regional de Mesía y Minas de Cusco, para que brinden las palabras de inauguración de este taller participativo. Muy buenos días. Mi nombre es el ingeniero Antero Neftalía Grota Maquera, subdirector de Energía de la Dirección Regional de Energía y Minas de Puno. Por el encargo de nuestro director y ingeniero Olga Saúl Cariapasa, director regional de la Dirección Regional de Energía y Minas de Puno, quiero hacer llegar un saludo cordial a toda la audiencia de esta emisora Radio Onda Sur y agradecer a los organizadores, tanto al SENACE como a los titulares del proyecto, por hacer la invitación a este, para ser partícipes de este evento de audiencia pública del estudio de impacto ambiental detallado del proyecto Línea de Transmisión Tintaya Nueva, UMINI en 220 y ampliación de subestaciones asociadas. El mismo que involucra a las regiones de Puno y Cusco, en la región de Puno involucra a las dos provincias, que son Asángaro y la provincia de Melgar, y así mismo involucra a seis distritos, que son distritos de Asángaro, Tirapata, Ayabiri, Umachiri y Yalli. Queriendo, siempre agradeciendo primeramente y esperando que se puedan dar los alcances correspondientes del estudio de impacto ambiental detallado del proyecto de Línea de Transmisión, el cual, al desarrollarse, esto va a traer, va a generar empleos, como también el desarrollo de nuestras regiones. Muchas gracias. Continuemos. Buenos días, tengan todos ustedes. Quienes habla es el ingeniero Luis Enrique Loaiza Esquiafino, que representa a la Dirección Regional de Energías del Gobierno Regional Cusco. En primer lugar, quiero extenderles el cordial saludo de nuestro Gobierno Regional a todos los participantes del presente evento. Asimismo, quiero agradecer la invitación del CENACE, en nombre del ingeniero Evelyn Mendoza, organizador del tercer taller no presencial, desarrollado en la región del Cusco. Me permito saludar a la empresa TESUR 4, titular del proyecto, y a la empresa constructora INERCO Perú SAC. Expreso, expreso, en forma especial, los cordiales saludos de nuestro Gobierno Regional, a nuestros hermanos de la provincia de Espinar, donde se desarrollará este importante proyecto. Nuestra participación es en el marco del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Consultas Ciudadanas, así como los lineamientos para la participación ciudadana en las actividades eléctricas. El presente evento tiene como objetivo conocer los detalles del proyecto presentado por la empresa y los alcances del estudio de impacto ambiental desarrollado por la empresa constructora. Esperamos que el desarrollo del evento cumpla con los objetivos trazados por los organizadores. Ser informados es un derecho que tenemos todos los peruanos. A nombre del señor Gobernador Regional, Jean-Paul Benavent, y nuestro Director Regional, Iván Prado, de claro inaugurado el tercer taller participativo no presencial del estudio de impacto ambiental detallado del proyecto de líneas de base de transmisión tintaya Nua Pumiri y sus estaciones asociadas. Muchas gracias. 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 El programa del evento consistirá en una presentación a cargo del Servicio Nacional de Certificación Ambiental, CENACE, como autoridad ambiental a través de un audio. Luego el titular hará una presentación sobre el proyecto y posterior a ello la consultora ambiental informará sobre el estudio de impacto ambiental elaborado. Recuerda que ustedes tienen el deber de participar de este espacio público y el derecho a informarse sobre las acciones que se desarrollan en su localidad. Sus comentarios y observaciones serán recogidos e incluidos en la evaluación rigurosa, técnica e imparcial que realice el CENACE. Antes de iniciar las exposiciones, el titular del proyecto y la consultora ambiental, les presentamos un audio sobre el rol del CENACE y el proceso de participación ciudadana. Seguimos. Gracias. 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 de Certificación Ambiental. ...yacanaikismin, ailukunapi, ima imana rura kuimanta. Rima muskaike, hamutaskai kikona ima, allin ancha, chanincharipi churaska kankam. Manapimang saiketakospa, chaitaka senase ruranka. Manara, huila kuikunata kallarishaspat, titular del proyecto, consultora ambiental nescapewan, kay rimaita, apamushaiko. Chaipeka, imatachos, senase ruranka, chaimanta, imanka y participación ciudadana nescape rurallancata. Continuamos. Kay, Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles. Senase, nesca, entidad pública, especializada y técnica, nesca kasha. Chaija, Ministerio del Ambiente, chaipacta. Paikuna, Estudios de Impacto Ambiental Detallados y sus modificatorias, nesca kunata, chaninchankaku. Kunampacha, senase nesca. Instrumentos de Gestión Ambiental, chaikunata, kay Sector Energía y Minas, Transportes, Agricultura y Residuos Sólidos, chaikuna, chanincharinampaj, mincaresca. Imatach, Estudio de Impacto Ambiental Detallado, nescare. Kay, Estudio de Impacto Ambiental Detallado, chaica, hojkelka, maipichus, titular del Proyecto de Inversión Nesca, ruranan. Chaimanta, Estado Nesca Manricuchina. Chaipi, ima imanallan kai kunata. Muyorex, ailukunapi, kay impactos significativos, nesca. Manakanampaj, sichus kaktin, halicharinapaj. Chaipaj, titular del Proyecto Nesca, Consultora Ambiental Nesca, walikamon. Paikuna, allinallinta, chanincharinmonku, sapanka, chikata, chaimanta, korpamog, ailukunata, ima. Chaikunapi, ima impactos nesca pas, ukoninman, chaita, rexipayamonku. Kay, Estudios de Impacto Ambiental Detallado, nesca. Ta, halichariniskankuta, ima, senase, chanincharishanka. Paikuna, nenkaku. Titular, paakkelkainin, rikuchiskang manjina, nyaupa chaskachus, icha manachus, kay viabilidad ambiental del Proyecto Nesca, kanka, chaita. Imakunan, kay, Estudios de Impacto Ambiental Detallado, nesca. Pikashan, kay, Estudios de Impacto Ambiental Detallado, nesca. Halichariniskankupi, ima. Chaiping, imainan kay Proyecto Kanka, Línea de Base, Impactos Ambientales, Estrategia de Manejo Ambiental, chaikunamanta, rexichi ikashan. Imatan, senase, ruranja, kay, senase, nesca. Suyunchispi, asuan, sasachaska, Proyecto de Inversión con Solidez Técnica Nesca Kunata, ailurrunakunaj, kunyunakuinimpe, alinrimariskanta, Certificación Ambiental Ruraipi, viabilidad ambiental nesca, chanincharin. Manaraj, Elaboración del Estudio Rurakushahtin. Senase, Proyecto de Inversión Nesca, kawarispanin. Imaniraimin, kay, Estudio de Impacto Ambiental Nesca, kay, Llancaipaj. Elaboración del Estudio Nesca Rurakushahtin. Senase, alinja, chaikuna, ukarinapaj, kunampachapi. Estudio de Impacto Ambiental Ruranapaj, titular nescawan, kuskapurin, chaimanta, sutenyarichin, imaimana, ruraininmanta. Chaninchari, rurakushahtin. Senase, Estudio de Impacto Ambiental Detallado Nesca, ta, chanincharin. Kay, Proyecto de Inversión Nesca Manta, guaj, Entidades Estatales, rinaininta, runakunach, hamutaskankunata, chaskin, chaimanta, niaupanchangmampas, ichamanapas, instrumento de gestión ambiental nesca-ta. Iman, participación ciudadana nesca-ri, participación ciudadana nesca-ta, runakunach, kajningmin. Imaimana, yankekunamanta, yachanankopaj. Chaimangina, alintakamutarispa, imaimana rurakunata, kawarinankopaj. Kajlatakmi, Impacto Ambiental Detallado Nesca, sapankat, akalian karipi, kashanka. Chaimantapas, kaikunapeka, lipilan, chanincharipi, kawarinankopaj. Senase, titular del proyecto, chaimanta, lipin ailu urunakuna ima. Yuyari, participación ciudadana, chaica, kaikunata, yupaychazpa, rurakonja. Lipinpaj, manapimampasaykataspa, lipin uawomasikunapaj, saparato, rimanakoypewan. Kajikamachikuikona, participación ciudadana, en el sector electricidad nescape, kashan. Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental y Subreglamento, ley número 27446i, DS, número 019-2009-minam, Niska Kamachikui, transparencia, acceso a la información pública ambiental y participación y consulta ciudadana en asuntos ambientales, DS, 002-2009-minam, Niska Kuchui Kamachikui. Chaimanta, resolución ministerial, número 223-2010-MEM, slash DM, lineamientos para la participación ciudadana en las actividades eléctricas, Niska Kamachikui-Kashalantaj. Chaimanta, decreto legislativo 1500, que establece medidas especiales para reactivar, mejorar y optimizar la ejecución de los proyectos de inversión pública, privada y público-privada ante el impacto del COVID-19. Niska Kamachikui-Kashalantaj. Yuyari, proceso de certificación ambiental, sapankataka yankaypi, titular Niska, talleres participativos Niskata. Chaimanta, Wajnira y Llanca y Kunatapas, estudio de impacto ambiental detallado del proyecto Niska Manta, Ailu, Runa Kunaman, Willanapag, Rura Morkan. Kunan Puncha y Pacha. CAI, estudio de impacto ambiental detallado del proyecto, línea de transmisión tintaya nueva, guión Pumiri, en 220 kilovoltios y ampliación de subestaciones asociadas, CHI, Chanincharipin, Kachanchis. Taller participativo Tukuchachting, proyecto Niskamanta, Rimaini Kikunata, CAI, correo electrónico Niskaman, Apachimui, participacionciudadana, arroba, senace, punto, gov, punto, p, kajlataj, kawaita atinki, estudio de impacto ambiental y el resumen ejecutivo Niskata, CAI, página web, niskapi, www, punto, senace, punto, gov, punto, p, e, senace, cheipi, soy un chispach, alin yaupachman, puririnampach, alin kawzaipach, lankari mushaiku, El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, SENACE, es una entidad pública, especializada y técnica que pertenece al Ministerio del Ambiente. Su función es evaluar los estudios de impacto ambiental detallados y sus modificatorias. Actualmente, el SENACE tiene transferida la evaluación de los instrumentos de gestión ambiental de los sectores de energía y minas, transportes, agricultura y residuos sólidos. El estudio de impacto ambiental detallado es un documento que el titular de un proyecto de inversión tiene que elaborar y presentar al Estado para demostrar que cuenta con un plan de acción para prevenir y mitigar los posibles impactos significativos que pueda causar sobre el ambiente y las comunidades que lo rodean. Para ello, el titular del proyecto contrata a una empresa denominada Consultora Ambiental, que realiza un análisis detallado de la zona y poblaciones aledañas y la identificación de los posibles impactos. La evaluación de los estudios de impacto ambiental detallados o sus modificaciones las realiza el SENACE, quien podrá aprobar o desaprobar la viabilidad ambiental del proyecto de acuerdo con la información presentada por el titular. ¿Qué contiene el estudio de impacto ambiental detallado? Los estudios de impacto ambiental detallado o sus modificación contienen la descripción del proyecto, la línea base, los impactos ambientales y la estrategia de manejo ambiental. ¿Cuál es el rol del SENACE? El SENACE evalúa la viabilidad ambiental de los proyectos de inversión más complejos del país, con solidez técnica y promoviendo la participación ciudadana efectiva en el proceso de certificación ambiental. Antes de la elaboración del estudio, el SENACE define el tipo de estudio de impacto ambiental que le corresponde a un proyecto de inversión según su magnitud. Durante la elaboración del estudio, el SENACE acompaña y orienta al titular en la generación o acopio de información fidedigna y actualizada para la correcta elaboración del estudio de impacto ambiental detallado. Durante la evaluación, el SENACE evalúa técnicamente el estudio de impacto ambiental detallado, recepciona las opiniones técnicas de las entidades estatales y observaciones de la ciudadanía relacionadas al proyecto de inversión y, finalmente, aprueba o desaprueba el instrumento de gestión ambiental. ¿Qué es la participación ciudadana? La participación ciudadana es un derecho y un deber que tienen las personas de poder acceder a información pública sobre los proyectos y participar de manera responsable de los procesos de toma de decisiones. Asimismo, es un proceso que se da en todas las etapas de un estudio de impacto ambiental detallado y es un espacio y una oportunidad para que todos se involucren en el proceso de evaluación, el SENACE, el titular del proyecto y la población en general. Recuerda que la participación ciudadana se basa en los principios de accesibilidad, transparencia, inclusión y diálogo continuo. Normas que rigen la participación ciudadana en el sector electricidad. Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental y su reglamento. Ley número 27446 y decreto supremo número 019-2009-MINAM. Reglamento sobre transparencia, acceso a la información pública ambiental y participación y consulta ciudadana en asuntos ambientales. Decreto supremo número 002-2009-MINAM. Resolución ministerial número 223-2010-M. Decreto legislativo 1500 que establece medidas especiales para reactivar, mejorar y optimizar la ejecución de los proyectos de inversión pública, privada y público-privada ante el impacto del COVID-19. Recuerda que en cada etapa del proceso de certificación ambiental, el titular del proyecto ha implementado talleres participativos y otros mecanismos complementarios de participación ciudadana que han permitido informar a la población sobre el estudio de impacto ambiental detallado del proyecto. Actualmente nos encontramos en la etapa durante la evaluación del estudio de impacto ambiental detallado del proyecto Línea de Transmisión Tintalla Nueva PUMIRI en 220 KB y ampliación de subestaciones asociadas. Al finalizar el taller participativo, puedes enviarnos tus comentarios sobre el proyecto al correo electrónico participacionciudadana arroba cenace.gov.pe También podrás acceder al estudio de impacto ambiental y al resumen ejecutivo a través de la página web www.cenace.gov.pe En el Cenace impulsamos el desarrollo sostenible del país con calidad y confianza. Invitamos al titular del proyecto y a la consultoría ambiental a realizar sus presentaciones. Guajarimuiku, titular del proyecto Nizkata, Llanca y Ninkunata, Riku, Chimonampa. Proseguimos. Buenos días a cada uno de los participantes. Reciban un especial saludo de transmisora eléctrica del Sur 4, SAC de Sur 4. Titular del proyecto Línea de Transmisión en 220 KV, Tintaya Nueva PUMIRI y ampliación de subestaciones asociadas. En esta oportunidad, les saluda Jorge Antonio Chirinos Barba y me acompaña la señorita Cintia Guaranca Hilares, ambos debidamente acreditados por Tesur 4 mediante documento que hemos extendido al Cenace. Junto a nosotros están los profesionales Melisa Zulca, Brian Velarde, Miguel Llantoy y Salvador Quispe de Inerco Consultoría Perú-SAC, nuestra consultora ambiental que ustedes también conocen. Tras la difusión del contenido del taller, estaremos a total disposición para absorber las inquietudes que serán recibidas por Cenace mediante los números que hemos indicado. Agradeceremos su atención a la información que a continuación brindaremos. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero antes, pasamos a una pauta publicitaria. En Steel, te queremos ver bien. Por eso te decimos, no compres equipos sin marca y de distribuidores dudosos. Cuesta más barato si te lo pintan como una maravilla. Pero a la hora de usarlos, traen un sinfín de problemas que arriesgan tu salud y bolsillo. Con Steel, haces una inversión que durará por años, con el mejor rendimiento y potencia. Además, tiene servicio postventa, garantía y mucho más. Búscanos en www.stihl.pe Steel, somos la fuerza que te ayuda a crecer. Todo solito, hito, hito. Bien limpio, hito, hito. Bien lavadito, hito, hito. Con mi patito, hito, hito. Con mi patito, hito, hito. Detergente Patito, viene con poder sacamancha y estrellitas de jabón. Bolsita de 140 gramos a solo un sol. Ahora cada miembro de la familia puede elegir su sabor favorito de KR. Y es que KR tiene más sabor al precio justo para compartir en tu mesa. Encuentra la presentación de 2 litros a 4 soles y la de 3 litros a 6 soles en tu bodega más cercana. KR, más sabor al precio justo. Una marca de ISM. Puno, en Claro te seguimos cuidando. Recuerda que puedes recargar desde casa a través de tienda claro.p o en la web o app de bancos autorizados. Y si sales por necesidades básicas, en supermercados, bodegas, farmacias o grifos autorizados. Con Claro sigue conectado con los que más quieres. Entrate más en claro.com.p slash mi recarga. Acafío subiendo tarea de astronomía. En 3, 2, 1. No, no, no. Pase, la tarifa no carga. Perdemos conexión de internet. Voy a jalar. ¡No! Para de sufrir. Cámbiate hoy a Claro Hogar y llévate internet de 40 megabits de velocidad más telefonía fija a 80 soles al mes. Aplica tarifa de instalación. Infórmate llamando al 0800 00200. Consulta tu cobertura e infórmate más en claro.com.p Moderna y cercana. Así es tu radio. 640 AM. Onda Azul. Quimzañeca en taller participativo Nesca. Calle estudio de impacto ambiental detallado del proyecto. Lina de transmisión Tintaya Nueva-Pumiri en 220 KB Chaimanta. Ampliación de subestaciones asociadas Nesca. Plan de participación ciudadana frente al COVID-19 Nesca. Servicio Nacional de Certificación para las Inversiones Sostenibles. Línea de transmisión Tintaya Nueva-Pumiri en 220 KB y ampliación de subestaciones asociadas Nesca. Perú, suyo, humalexninguna, jatun suyo en Cispa. Zona sur, chay, chica, cunapi. Energía eléctrica Nesca. Calpa, chanampag. Licitación Nesca. Rurasca. Chay, concesión Nesca. Kai, transmisora eléctrica del sur 4. Paikunaman, cosca, casca. Paikunataka, te sur 4, nisonches. Kai, te sur 4, empresa Nesca. Perú, suyo, chismantan, kashan. Chaika, grupo, red eléctrica internacional Chaikunawan, Llamka. 1999, Guatamantapacha. Paikunataka, Kai, proyecto, contrato de concesión nesca, Llamka-renjaku. Kai, Kim Sanieken, taller participativo del estudio de impacto ambiental detallado del proyecto Nesca. Resinan, chispah, guaking yachaykunata, sutengarichisun. Kailarinapach, yuyancharinanchis. Imainatan, transmisión de energía eléctrica Nescakuna, rurakun. Chaipahka, resinanchismin. Wasinchisman, chayamuk, electricidad Nesca. Kimsa, ancha, yupainiyoht, akaska, Llamkaipin. Rurakamun. Nyaupach, nieki, Llamkareka. Energía eléctrica, pakarichi. Energía eléctrica Nescak, centrales térmicas. Hidroeléctricas Nescakunapi. Manachaitag, centros fotovoltaicos Chaikunapi, pakarimu. Kaijina, punuhap eipi. Kukchikan, energía eléctrica Nesca, hidroeléctrica de Zangabán, Chaipi, pakarimu. Chaimanta. Energía eléctrica Nesca, apaykachana. Kai, energía eléctrica generada a alta tensión neskata, líneas de transmisión chaininta, lagtakuna kailapi. Subestación Nescakunaman, chaiachina. Kai, subestación Nescakunapi. Energía de alta tensión neskata, baja tensión neskaman, kutichin. Tukuchagnin, langaipi. Energía eléctrica Nesca, chekechi. Maichus, energía eléctrica Nesca, baja tensión neskaman, kutichiska kaktin. Chekecheg empresa Nescakunaman, empresa Nescakunaman. Empresa Nescakunaman, jatuna Nescakunaman, chaimantapas. Lipin Kihliukunak, ancharinapaj, apanku. Kai, tesur 4 Nesca, energía eléctrica de alta tensión neskata. Subestación Tintaya Nueva Chaimanta, subestación Pumiri Chaikama, apanku. Chailatan Ruranca, manan Nescakunaman, chekechengachu. Kajlataj, alintan rexinanchis, iman estudio de impacto ambiental detallado Nescachaita. Chaika, jugchanin chashkakelka. Chaiguanca, kawarikonca. Imainan Pachamama, lipin Kauzaikuna. Chaimantapas, ailukuna, kaxan. Área de influencia Nescapi. Manara, proyecto, liankarikushahti. Chaika, medidas de manejo ambiental Neskata. Chaik, impacto Nescakunak. Makichanapas, chaikunaka. Tesur 4, Chaipas, compromiso Nesca, ruraskan. Kunan Pachapi. Kai, proyecto Nesca, junyushawanchis. Kunan Pakarin, Chaipas. Estudio de impacto ambiental detallado Nesca. Kai, Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles. Gion, senase. Nescakunak, chanin charipin, kaxan. Kai, Kim Sañekin, taller participativo Nesca, rimanapaj. Imapajmin, Kai, rurakuskanmanta, huilari musaikichis. Estudio de impacto ambiental chanin charipi, rurakun. Chaika, línea de base ambiental Nesca. Chaimanta, análisis y la identificación de impactos ambientales. Y la estrategia de manejo ambiental. Nescakunamanta, ya chaikunata, rexichinapaj. Cha nincharikunata, mana, huilari musparaj. Kai, Proyecto Nescamanta, rimapajamu saikichis. Te sur 4 Nesca, kimsa liankait akapin, rurakonka. Llamka y ruraeca, chunka puzakneo, kilapacha, kanka. Operación y mantenimiento liankaita, kimsa chunka, watapacha, kanka. Tukucha y liankaita, sakepui. Chaika, concesión nesca, tukuchaktin, kanka. Kai, Proyecto Nescata, Cuscojap eipi, kaxlatak, uno jap eipi, kaxan. Cuscojap eipica, espinaray lupi. Uno jap eipita, melgaray lupi, chaimanta, asangaro, ailupeguan. Pozak ailukunak, chaupintan, porenca. Espinar ailu, palpata, ailupeguan. Cusco, soyope. Chaimanta, lalli, kupi, umachiri, ayabiri, tirapata, asangaro. Chai ailukunata, uno jap eipi. Chaimantapaz, kai. Línea de transmisión 220 kilovoltios nesca. Chaica, 129 kilómetros. Chaichikangmi. Chaimanta, subestación eléctrica. Tintayan nueva, chaichatunyachi, chaica, Cusco, jap eipi. Espinar ailupe, kaxlatak, subestación eléctrica. Pumiri, chaichatunyachi, chaica, puno, jap eipi. Asangaro ailupe. Componentes auxiliares nescakunaka, 80% kunan gashanmi. Kaxlatak, 20%, halicharina. Musog ruray, nyankuna, kashalantak. Tesur 4 nesca, gaita, sut eia cimón. Manan campamento nescakunak, rurakunkachu. Llam kaskunaka, asangaro. Ayabiri, chaimanta, espinar, laktakunapi, puñonkaku. Wakaichana wasikunaka, kai proyecto llankaripi. Sapanka subestación nescapi, chaimanta. Laktakunapi, mañarikuska wasikunapi, kashanka. Llam kanapak rumikunata, mayo a kokunata ima. Terceros autorizados nescakunamanta, rantikunka. Manan material puchuk, wakaichana wasikankachu. Chaica, liping material nescawanmi, llankekuna, rurakunka. Kunanka, área de influencia del proyecto nescamanta, rima sonchis. Kashangmin, iskainira. Área de influencia directa nesca, chaimantapas. Área de influencia indirecta, nescapeu. Kai enfoque físico y biológico. Kauaniskan manjina, área de influencia directa, chaica. Mainintachus, kai proyecto rurakunka, chaimi. Chaikunaka, componentes principales y auxiliares nesca, cuñoresca. Torres, subestaciones eléctricas, chaimanta. Accesos nescakunawan ima. Chaikunaka, chekantapas unkochigman. Samaskanchis huairata, halpata, unukunata, korakunata, uiwakunata ima. Chaikunapa, pisitachos, kuskallatachos, icha axkatachos. Llamkarina kanka, kai unkochinakuna, manajina kanampak. Chaika, línea de transmisión chaupintan. 12.5 metros nesca, chikangmin, sapanka kingraima. Sapanka subestación nescakunak, kingraimimpetach, 25 metros, chikangpacha, liping, muyuripi. Chaimanta, muzoch nyankunach, halichaskakuna nyankunach, kingraimimpetach, 2 metros nesca, sapanka kingraimimpetach. Kaiklatach, kai enfoque físico y biológico, kawariskangmanjina. Chaik, área de influencia indirecta nescakunaka. Área de influencia directa nescamanta, jauan, pachakunapi. Chaikunapeka, impactos de significancia baja o media chaikunayan, rikukonka. Kaika, 300 metros, chaikikangmin. Chaika, área de influencia directa nescaman, yapaikukoshan. Enfoque socioeconómico y cultural kawariskangmanjina. Área de influencia indirecta. Chaikunataka, jatungailukunapi, tia, runa kunata, kawarishan. Paikuna, liping, liankaripi, rimanarikospa, liamkarenkaku. Chaimanta, imaimanata, katorienkaku. Tukuchanapaj, franja de servidumbre nescata, rexechimosakko. Chaika, liamkanapaj, licencia koska. Chaikikapi, liamkarinankopa. Línea de transmisión chaupimanta, sapanka, kingreiningman, 12.5 metros, chaikama. Chaika, área de seguridad nesca, sutiyaskakanka. Runakunaka, torre nescakunawa. Líneas de transmisión nescakunawampas, franja de servidumbre nescata, yupaycharispa. Allintan causa kumkoman. Kaikikapi, chahra, rurakunmanmin. Pisiwiyakmalkikunawa, uywatapas, michikuakchismin. Y chaika, manangwasikunata, rurawakchichu. Kaiproyecto. Línea de transmisión tintaya nueva, guión pumiri, en 220kb, y ampliación de subestaciones asociadas nescakunata, resichimuskanmanta. Kunanmanta, línea de base del medio físico, biológico, y socioeconómico nescakunata, resichimusaikichis. Iman, línea de base nescare, chaika, área de influencia nesca. Kaik proyecto liankarikonja, chaichikakunan. Ima inankashan, kunanpacha. Yachanja, imainachuskashan, jaltakuna. Kausaikuna. Ailyurrunakuna, imainankashanku. Chaimantapas, ima imana, ruraskankunata. Iman, manaraj, proyecto liankarikushaktin. Fotografía nescatapas, jorkusungman, chaikina. Kaik, ya chaikunaka, proyecto liankaipi. Impacto neskakunata, resispa, ima imana. Estrategias de manejo ambiental neskakunata, ruranapaj. Medio físico neskawan, kalyarizun. Jalpakamaiwan. Kai, jalpakamaika, imainas jalpakashan, patapachapi. Jinalatak, ukopachapi. Proyecto rurakunka, chaipi. Chaikta, resichuanchis. Chaik, jalpakunaka, ayabiri mayu, lallimayu. Chaimanta, rio salado. Chaik, mayukunak, purinimpi, tantaskakunan. Chaipe, moroko, romikunata. Mayu akukunata, ima, tarisongman. Chaimanta, kasakuna. Rit e orkukuna, chuluskanmanta. Chaikunapi, patmaskarumikunata, tarisongman. Tuku chainimpi, tarimuiko. Orkukunapi, jatun kakakunata. Jatakunamanta, pampakunamanta. Chaikunaka, jatun terremoto neskakuna, kaskanmantapacha. Geomorfologia neskamanta. Imainatan kai jalpakuna, rurakunmankarjan. Imakunan, chai rurakui manta, rikukushanra. Imainan kondisiones ambientales neskakunakashan. Lipin liankarina, chikakunapi, maskhaspa. Pampakatakuna, jatun apukuna. Jatun pampakunata, akukunata, mayukunata, ima, tarimuiko. Area de estudio neskapi, rikukamoska. Yaka lipin halpakuna, kachukuna, winyanampakmi. Kausainin chiskuna, tarpunapach. Ichaka, halpakuna, suchukuna. Klima neskakuna, raiko, pisilatang, tarpunko. Chaimanta, kakakuna, kalaskatach. Chaipika, mana, imatapas, rurankuchu. Kunampachapi, ailurunakunaka, chakrata, ruranku. Chaimanta, kachukuna, winyanampak. Tokuchanampak, chaninchanapak, halpa oka neskakuna. Estándares de calidad ambiental para suelo de uso agrícola. Neskakunata, junta shangmi. Kunanka, unukunamanta, rimasonches. Tesur, 4 neska, kai kuenka chaikunapi, rurakonka. Asangaro, mayo, kuenka neska. Pukara, mayo, kuenka neskapi. Chaimantapas, alto apurimag interkuenka neskapi ima. Línea de transmisión neska, kai unukunata, chimpanca. Mayukuna, ayabiri, ahtani, yallimayo, salado, neskakuna. Waiokuna, chochoca, riachuelo, warapugio, condoreria, guanakomarca, incantanya, jajachupa, moroko, tintamayo, chaikunata. Calidad de agua neskata, jawarikamorkan, kai unukunapi. Río salado, yallimayo, ahtani, ayabiri, mayukunapi. Chaimanta, matarokocha, kochapi. Mayukuna, unupi, chanin chaskakuna. Estándares nacionales de calidad ambiental. Jorakuna, karpanapa. Uyuakuna, ujianampak. Chaikunawan, kikin chaska. Chaimantata, matarokocha, unuta. Estándar de calidad ambiental para agua del tipo conservación de medio acuático. Neskawangmi, kikin yachiskaku. Lipin, unukuna, kawaripi. Lipin, unukunan. Estándar de calidad ambiental para agua. A excepción de los coliformes totales y metales como boro y manganeso. Neskakunamanta, ureinin pinkashan. Lipin, masyarparikunatak, runakunak, imaimana, ruraskanku, raiku, kankman. Chaikunatak, painilangmantan, mayuman, suchuikamonkuman. Chanin chalikunapi, pachaguairaka, antiorkokunakaktin. Chaimanta, titikaka, kochakaktinko, chainilangmin, kutipun. Área de estudio neskapi, pachaguairakunaka, iskai mikaska. Parapacha, tumpachirilla, 86%. Chaimanta, chiripacha, 14%. Neska, samaskanchis huairaka, sohtachikapin, kawarikamorkan. Chaipi, chalinchaskakunaka. Estándares de calidad ambiental para aire. Neskakunata, junta shankun. Proyecto rurakunka, chaipika, samaskanchis huairaka, ancha alinminkashan. Tukuchanapa, radiaciones no ionizantes neskakunata, allintarresinanches. Chaimanta, radiaciones no ionizantes neskakunaka, manan, runakonak, korkunukkota, kwaikunchu. Chaikunaka, radio, televisión, celulares, imaimana, energía eléctrica neskauan, funcionak artefacto neskakunapin, kashan. Kai, radiaciones no ionizantes neskakunaka, manan, onkuchisunkicho. Chaipi, proyecto rurakunka, chaipika, radiaciones no ionizantes. Chanin chaipika, estándares de calidad ambiental neskamanta, uraininpinkashan. Estándares de calidad ambiental. E, C, A, neska, halpapi, unukunapi, samananchis huairapi, imaimana, elementos neskakuna, manan, runakunata, nitagmin, pachamamata, sinchita, onkuchinapa, chaita, kamachikamun. Chaipi, tupuikunataka, ministerio del ambiente neskaz, kamachikamun. KUNANKA, medio biologico neskakunamanta, rimarizun. Kai, línea de base biologico neskaka, kimsa pachapin, rurakorhan. Para pachapi, chaaki pachapi, chaimanta, maipichos kei pachakunamanara, kallarishaktin, kilakunapi. Chaipin, rikumuiko, korakunapas, uyuakunapas, imaina chuskashan, pacha, waira chaikunapi, sinchichiripipas, pisi, samana, waira mampas, chaaki, korakunamampas, mana, hueskaska, jorupampakunaman, chaimantapas, rumirumimampas, chaipi, yachaska, kausakmin kanku. Área de influencia neskapi. Korakunaka, yaka, kaskalyanmin, chaikunaka, sapanka pacha, wairaman, yachaska, kam. Chanincharipa, jauariskakunapi, kai korakunatan, riku kuska. Punapi, huiñak, ichokona, 43.35%. Antipachapi, chajara, ruraikona, 47.32%. Unuñauikona, kakakuna, 0.46%. Proyecto rurakuipi, puchukunataj, 8.87%. Chaikunapexa, manan, imapas, huiñanchu. Chaikunaka, huasikona, kakha, kakakuna, ima. Proyecto liankarikonka, chaikunapi, piskachunka, tawaiok, niraikunata, tarimuiko. Yaka lipilang, achupampakunapi, kashanku. Kaek korakuna, kashan. Ichu, krespillo, gramilla, hiruicho, chiliwa, silu silupewan. Chaikunaka, huiwakunak, mikunampa. Kajlata, silu silu, kinjua, huirawira, mamanyoke, ola, amor seco, pinku-pinku, huarako, serraja, chaikunata, jorajampikona. Chaimantapas, kangila, chaita, huaykatanapa. Manan, kaidapi, huiñak korakuna, kashanchu. Ichaka, pinku-pinku, huarako, airampo, chaichako mapewan, especies con interés para la conservación niskan kashanku. Imaimana, huiwakunata, kawarispam. Kimsa, huiwa, hotukunata, reximoiko. Peskukuna, hampatukuna, machakukuna. Chaimantapas, nyonyuk, huiwakuna, ima. Kai pesko, huiñuchaipi, kimsachunka, kimsayok, niraikunatan, tarimuiko. Chaikunaka, hakaglo. Tekeleke, urpikuna, huachuakuna, huayatakuna, pesakakuna, ima. Azuampas, tarimu yaikotak, huamankunata, ankakunata, chosakakunata. Chaimantapas, pisi ricochiko peskukunata. Anka, kilicho, chosakakuna, ima. Especies amenazadas niskan kashanku. Maypichus liankarikonja, proyecto chaipeka. May allin peskukuna, jarikanakuna, manankanchu. Titikaka, kocha, área de importancia niska, azuankailapi. Área de endemismo de aves en altos andes peruanos. Chaika, proyecto niskamanta, 18 kilómetros, chikan, garupirakmi. Manan, tarikuskachu, kailapi, kausak, peskukunata. Nitakmi, huach, kingraikunamanta, hamok, peskukunapas, kanchu. Icha, mataro kochapi, kunyukuita, atinkuman. Huach, huyuakuna, kashalantakmi. Chaikunaka, kampatukuna, karaiwakuna, ima. Kimsantin, huaykuipi, huakin, chikakunayapin, tarimuskanku. Iskainirai, kampatukunata, kaskangnirai, karaiwakunata. Kaika, chinapunis, kaipachapeka. Chaika, kai, salka, huyuachakunaka, manan, sinchichiripi, kausakuchu. Manan, rikuskankuchu, kai, huyuakuna, ima, ruraitapas. Kajlata, manan, huach, chikamantachu, hamunku. Nitak, chinkari, champaschu. Nitakmi, kailapipas, kausakuchu. Nyonyuh, huyuakunataka, eskung, niraikunatan, tarimuiko. Aswan, ashkakunata, itakowe. Anteorkumanta, atok, liebre europea, neska, huykuñapiwan, kashaska. Kaikunamanta, atokpewan, huykuñapiwan, especies amenazadas, neska, kashan. Manan, kanchu, huachkunamanta, hamuk, huyuakuna. Nitak, kailapi, kausak, huyuakuna, kanchu. Ichaka, liebre europea, neska, chikneska. Chaikuna, kaipi, kausaita, tatichingman. Tukuchanapa, maipichu, proyecto yankarikonja, chaichika, kunaka. Manan, maiken, área natural protegida, neska, ukopichu. Nipas, áreas de administración regional y privadas, neska, ukopipaschu. Kunanka, entorno socioeconómico del área de influencia directa del proyecto neska-manta, rechsechimusakko. Chaikawarinapaxka, fuentes primarias, fuentes secundarias, neska, tawang, yankarikamorkan. Información primaria neska, yachanaykopag, liping, ailurrunakunata, tapurikamorkan. Chaikaglaliskakona, 10% neska, pantaniyuk, minkangman, sichus, warankamanta, pisi, wasikuna, kaktin. Chaimanta, 5% neska, pantaniyuk, minkangman, warankamanta, aswan, aska, wasikuna, yuk, kaktin. Chaimantapax, ailukunax, umallihningkunata, yachaywasikuna, umallihkunata, campina, wasi, kamachikukkunata, comisario neska kunata, kuchachakukkunata, rondas campesinas neska kunata, wajkunata ima, Chaimantapax, kai talleres de evaluación rural participativos, T.E.R.P. Chaika, chunka, jujnillo, ailukunapin, rurakorki. Chaikunaka, pueblos originarios neska, sutiyaska. Chaikunaka, altowankane, wanuanu, kruzpampa, wakroyuta markiri, mamanoka, yalli, machakmarka, umachiri, primer chimpahilawata, segundo chimpahilawata, jatuntirapata, chaikuna. Tapukukuna, chaninchariimanta, lipin runakuna, kai, kinsachunka, iskainiyuj, ailukunapi, área de influencia directa niskape, 11,185 runakuna kaska. Chaikunakuna, kai, yachaykunatan, dare skanku. Wawamantan, rimaskanku, kechoa simita. Ichaka, hilapurina, ailupeka, wakin runakunaka, aimara simita, rimanku. Alin kaimanta, aswan, onkoikunaka, katkati, chullu onkui, rupapakui, ima. Chaikunaka, shirehting, kasakting raiko. Chaikunaka, chiripachapin, ukorimu. Ya kalipin ailukunapin, inicial, primaria niska, yachaywasikunayo kaskanku. Ichaka, sekundaria niskape, manakai, yachaywasikuna kakutenka, ya kalipilian, distrito niskakunaman porinku. Yan kaininkupi, ya kalipilian, chakrata ruranku. Uyuakunata, uyuanku. Chaikunaka, aswan kunaka, paikuna, mikunankupaj. Lipin, wasikunaka, 7,067 kaska. Urumanta, adobe, tapial, niskakunawan, ruraska, kashan. Ujiana, onoka, pujiumanta, unu nyawimanta, kochamanta, wakkunamanta ima jamu. Chaikunaka, ya kalipin, wasikuna, energia eléktrica niskayo. Maipichus, energia eléktrica, manakaktenka, bela niskawank, ancha kanku. Waikukunapa, ya kalipilian, uyuakunak, ushanwan, waikukonku. Chaikunaka, gas niskawampas, waikukulankotak. Iyupancharikamoiko, pikunachus, uyari musanku, kai transmisión especial niskata. Niaupajneke, bloke niskapé, maipichus, linea de transmisión tintaya nueva, guionpumiri en 220kb y ampliación de subestaciones asociadas. Chaikunaka, rexichimusaikis. Waikmanta, área de influencia niskata, kawari murkanchis. Kunanka, proyecto rurakuipi, impactos ambientales identificados y evaluados niskakunata, kajningmanta kajta, rikuchimusasko. Chaipaja, ya chananchismin. Iman kai proyecto ambiental niskakaskanta. Chaika, jug proyecto niskakurakuhtin, alinmanpas. Icha, mana alinmanpas, pachamamanchis, tijeradeska, kanman, chaimi. Kai tijerai kunaka, pachamamapipas. Icha, aillo ruruna kunapipas, kanmanmi. Chaikunaka, medidas de manejo ambiental niskak liankaiwan, amachariska, kanampaj. Kunan pachapi, impactos ambientales niskak, rexichika. Chaimanta, chaninchariipas. Kai, liankai kunawangmin, rurakonka. Juh, maekin liankaripin, pachamamanchista, impacto niskak, chayangman. Chaikta, rexipayaiko. Iskay, maekin kunan, pachamamanchismanta, kai proyecto liankaipi, tijeradeska, kanman. Chaikta, linea de base niskapi, medio físico, biológico y social niskai echaikunata, kawarispa, rexizahko. Kimsa, chanincharispa, sukaikuspa, pisillachos, kuskachos, ichas, sinchi, askachos, kai impactos ambientales niskakunata, kawarispa. Kai, liankareita, tukuspa, kamutarepa. Kimsamting, liankariimanta, liankai kallari, rurakogting. Aswan, impacto a los componentes físicos, biológicos y sociales niskakuna, kanman. Chaikraiko, sapanka, liankareita, chaninta, kawarimusum. Nyaupak, liankaripika, impacto ambiental niskakunaka, kai rurakuna, wangmin, tupashanka. Llamkakuna, wajarikonka. Nyangkuna, rexi, nyangkuna, halichari. Halpakuna, kuyuchi, torre niskakuna, chaipi, tajianamba. Simentación niskakuntachi, chaimanta, halpata, allin, kuruyechina. Torre niskakure, kable niskakunata, mastarpai, chaimanta, chaikuna, warkui. Puesta a tierra niskapas, rurakulian, katag. Subestación tintaya nueva niskapag, chaimanta, áreas auxiliares niskakunapag, halpata, halicharina. Chai rurakuna, kai impactos negativos al entorno niskakunata, katarichingman. Impactos de significancia baja niskakuna. Samana wairata, mana allinman, tijiraringman. Imaimana, chaikuna, aswan kalpawangmin, karingman. Impactos de significancia media niskakuna. Salka uiwakunata, tuirakonk. Munaikashakpachata, mana allinman, tijiraring. Imaimana, kausanankuchika, mana allinman, tijirai. Impactos de significancia alta niskakuna. Munaikashakpachata, mana allinman, tijiraring. Imaimana, korakuna, mana allinpach, taweskakang. Kaimi, allinpach, impacto niskakuna. Llamkanapach, waikuna, nyankuna, halichari. Chaika, allinmikanka, significancia media niskapi kashan. Ailu runakuna, llamkaita, atenkako. Chaika, allinmikanka, significancia baja niskak. Chaika, mano de obra calificada niskapach. 165 runakunapach. Chaimanta, mano de obra no calificada niskapach 521 runakunapach. Operación y mantenimiento niskaliancaipeka. Impactos ambientales niskakunaka. Kai, ruraikunawangmin, tupashanka. Energía eléctrica niskapachai. Infraestructura niskakunata, jawarikonka, halicharikonka. Ima. Torre niskata, linea niskatawa. Llamkanaman, waikuna, nyankuna, halichari. Área de servidumbre niskakunata, allinkawari. Subestaciones eléctricas niskakuna, allinlamkarichi. Halichari, ima. Chaimuraikuna, muyuri ninchispi. Impacto negativo niskakunata, jatarichi. Impactos de significancia baja, niskak. Samana, wairata, mana allinman, tijranman. Imaimana, chahuaikuna, mana allinman, aswancharimungman. Pesokuna, wajraskan, electrocusión niskakunapiwan, kankman. Impactos de significancia media, niskak. Radiaciones no ionizantes, niskakunaka, aswanmin karimman. Llamkai, sakepuipe. Impactos ambientales niskakunaka, kakunan, kashangman. Sistema de transmisión niskapi, manan, electricidad kankañacho. Torre niskakunata, paskapunkako. Simentación niskakunata, nyutota, kopapunkako. Pachamamata, imayna, kaskang manjina, kutichinkaku. Okari, apay, tukuchanakama. Llamkazka, jalkakunata, kaskang niraiman, kutichinkaku. Chaimuraikuna, gai, impacto al entorno niskakunata, jatarichenga. Impactos de significancia baja, niskakuna. Imaimana, chahuaikuna, mana allinman, aswancharimunga. Ailukunak, wakin liankaininta, taticheng. Impactos de significancia media niskakuna. Samana guairata, mana allinman, aswancharimunga. Kai, liankaripi, manan, maiken, impacto niskakunapas. Significancia alta niskaman, taripanchu. Proyecto rurakuipi, efecto niskakuna kaktin. Estrategia de manejo ambiental niskaka. Imaimana, liankaita, ruramunka. Impacto ambiental niskak, mana kanampak. Yanapanapak, wakmanta, haliya cheipak. Chaimanta, mana allin, ruraskakunata, kutichinapak. Kai, liankaininka, suhtaliankarikunankak. Plan de manejo ambiental, plan de vigilancia ambiental, plan de compensación, plan de relaciones comunitarias, plan de contingencia y plan de abandono niskakunata, kunanka, ujmanta, hu, rexichimuseikichis. Niaupakta, kawarizunchis. Kai, plan de manejo ambiental niskakunaka. Chaika, liankai kunna, chaimantapas, rurakuna, proyekto, yankerikuskan raiko. Samana wairata, unukunata, halpakunata, korakunata, ujuakunata, runa ayukuna, liankainimpi, ima. Medio físico niskapak, kai, liankarikunan, kajan. Samana wairata, txahwaita, makichanapak. Halpakosni, autukunak, kosniintapas, makincharinapak. Chaimanta, chakwaikunatapas, makincharinapak. Chaipakka, maipichus, liankarikushanka, chaikunata, unuwan, chakchukonka. Chaimantapas, mana, bosina niskakunata, yankapasyanka, chakwaita, kuchu. Halpakuna, makinchanapak. Halpakuna, ima sumak kainin, autukunamanta, liankakunamanta, khaspinakunamanta, kachurutukunamanta, harikazka, kanka. Chaipakka, liankana, chikanta, chikukonka, puchuknintak, kwaakmanta, kachu, malkinapak, kanka. Lipin, unukuna, makichanapak. Kai, unukuna, mana, kelichanapak, mana, kopakunata, uichchunkakuchu. Makinaria, niskakunatapas, mana, unukunak, nyangnimpi, machchinkakuchu. Llamkanapak, material, niskakunapas, mayukunamanta, waiukunamanta, karuman, churakonka. Radiaciones electromagnéticas, niska, makichanapak. Chaikunaka, radiaciones noionizantes, niskakunata, tupuspa, estándares de calidad ambiental, niskak, chai ukulapi, tajia chinkaku. Chaipakka, conductores de línea de transmisión, niskakunata, allinta, kaorishankaku. Imaimana, kopakuna, makichanapak. Chaikunaka, proyecto, liankaripi, imaimana, kopakunata, allinta, makichanapak. Chaipakka, kopakunata, nidaininkunamangina, ajliankaku. Mikonakuna, plástico, niskakuna, cartón, rapikona, vidrio, niskakuna, metales, niskakuna, wakai chaska kanka. Mana, jaypakuna, onkochispa. Chaipamantak, astakonka, allin wakai chanakama. Chaikaka, ministerio del ambiente, niskakipi, jilkaska, kopakuna, astak, empresa, apanka. Para uno de los 2.000 carritos de mercado, ¿qué sabor de oro tiene para ti? Compre una botella de 2 o 3 litros. Reclama el cupón. Ingresa a nuestra web sabordeoro.pe y sé uno de los ganadores. Sí, sorteo cada 15 días y puedes llevarte mucho sabor de oro para compartir en familia. Participa y olvídate de las bolsas de mercado. Disfruta con sabor de oro. Consulta términos y condiciones en sabordeoro.pe Todo solito, ito, ito. Bien limpiecito, ito, ito. Bien lavadito, ito, ito. Con mi patito, ito, ito. Con mi patito, ito, ito. Detergente patito. Viene con poder sacamancha y estrellitas de jabón. Bolsita de 140 gramos a solo un sol. ¡No! 1. En Claro te seguimos cuidando. Recuerda que puedes recargar desde casa a través de tiendaclaro.pe o en la web o app de bancos autorizados. Y si sales por necesidades básicas en supermercados, bodegas, farmacias o grifos autorizados. Con Claro sigue conectado con los que más quieres. Entrate más en claro.co.pe slash mi recarga. Acacío subiendo tarea de astronomía. En 3, 2, 1... ¡No, no, no! ¡Pase! ¡La tercera carga! ¡Perdemos conexión de internet! ¡Voy a jalar! ¡No! Para de sufrir. Cámbiate hoy a Claro Hogar y llévate internet de 40 megabits de velocidad más telefonía fija a 80 soles al mes. Aplica tarifa de instalación. Infórmate llamando al 0800 00200. Consulta tu cobertura e infórmate más en claro.com.pe Somos parte de ti. Somos Radio Onda Azul. Comunicación al instante. Comunicación al instante. Medio biológico nescapa. Kay ruraykunatan huakichimuiko. Jorakuna. Salka uiwakuna. Jarkai makichanapa. Chaikunaka. Proyecto llankarikoipi jorakuna. Uiwakuna. Mana tupapayanapa. Chaipa. Achukuna. Kikinchikallapin. Rutukunga. Manan imatapas. Bofetal nesca kunapi. Rurakunkacho. Llamkakunata. Rimapayasasku. Jorakuna. Uiwakuna. Jorakuna. Pichanapax. Halpa. Halichanapax. Makichana. Kailianka. Kaipa. Achukunata. Makinwangmin. Rutukkaku. Hatumpacha. Malkikuna. Porcoipagta. Sierra nescawan. Rurakonga. Uiwakuna. Harkaripax. Makichana. Kaipa. Llamkana. Chikape. Kah uiwakunata. Katerparingkaku. Mana imanazpa. Ganampax. Chaimanta. Kispichinkaku. Chaimanta. Astankaku. Maiki uiwakunachus. Mana purita. Atiskaku. Chaikunata. Kispichiska uiwakunaka. Kaskanratu. Kailiakorakuna. Chikampi. Churaska. Kanka. Peskokuna. Mana wakranampax. Mana electrocusion. Nescakanampax. Makichai. Kaika. Mana peskokuna. Línea de transmisión nescawan. Kumpakunankopax. Chaipaxa. Mayukuna. Chimpaipi. Bofedal. Nescakunapi. Kahliatax. Maipichos. Aswan. Ashka. Peskokuna. Kaxan. Chaipi. Desviadores de vuelo. Nescata. Churakong. Wakmanta. Korakuna. Winachinapax. Chaimanta. Restauración ecológica. Nesca. Makichanapax. Kailiakareika. Maichus. Halpakunapi. Achu. Chinkachiskata. Kaskanchikapi. Kaskanchukunawan. Wakmanta. Malkikonka. Kimsañikin. Llankareipi. Medio social nescapa. Kairurakunata. Wakichimuiko. Proyecto nescapi. Llankakunapax. Educación y capacitación nesca. Makichanapax. Kairurakipika. Tesur 4 nescamanta. Promotor social. Umalekunawan. Llamkakakuna. Kailiakunapax. Rimanakonka. Chaimanta. Sapanka. Ailukunapi. Runakunawan. Imaimana. Llamkakunata. Resechenka. Chaimangina. Porna kanankopax. Ama kairizka kanankopax. Apoyo a la capacidad de gestión institucional. Llamkari. Kaipika. Ailu umalekunata. Yachachikonka. Ima inatan. Mañakuininkota. Chaia chinankopax. Kaiproyecto nescamanta. Hamutaskankunata. Ima. Kajliatak. Ailin rimanakuita. Proyecto rurakunampax. Chaimantapax. Ailukunapax. Ailinkanampax. Patrimonio cultural. I arkeologiko nesca. Makichanapax. Mana restos arqueológicos nescakuna. Tupapayanapax. Manaraj. Llamkaita. Kallariskaspa. Ministerio de Cultura nescamanta. Mañakusaxku. Certificado mana y mapas. Restos arqueológicos nescakuna. Kaskanta. Kunanka. Kauarizun. Plan de vigilancia ambiental. Chaikunaka. Ima imana rurakuna. Plan de manejo ambiental nescakuna. Ailin rurakunampax. Impactos ambientales nescakuna. Estudio ambiental nescaman. Hina. Kaxanampax. Hinapax. Mana yechazka. Impacto nescakunapax. Ukurinman. Mana chaijina kaktinka. Llamkaitkunata. Halicharina kanka. Chaipaxka. Programas de monitoreo nescakuna. Rurakunka. Medio físico nesca. Kawaripi. Samana wairata. Chahuaykunata. Niveles de radiación. Halpa kajninta. Unukuna. Imaina kaskaskanta. Kawarimonka. Kai kawarimuipika. Chikaxia chikamukam. Kai valores de los elementos. Que puedan contaminar. Chaikuna. Estándares de calidad ambiental nescakunag. Ureinillampi. Mana chaitag. Línea de base nescapi. Tupuska. Chaikikimpi. Kaxkaskanta. Medio biológico monitoreo nescapi. Reksikonka. Imainan kora kuna. Uyuakuna. Kaxaskanta. Imainatan kai proyecto. Línea de base nesca. Ailu runa kunaguan. Kuska. Watapi. Ashkakuti pacha. Monitoreo ambiental rurakonja. Chaimantapas. Zapaquilla. Reporte nesca rurakonja. Ailu ucupipas. Chahuaikui. Kankman. Chaimanta. Mana nkanchu. Plan de compensación nesca. Imarraikuchus. Mana tariskankuchu. Ecosistemas frágiles nescakunata. Chaita. Sudengya chiko. Plan de relaciones comunitarias nescamanta. Tesur 4 titular nesca. Ailu runa kunaguan. Allinta. Rimanakunanku. Chaitan kawarinan. Chaipaj. Kai lankai kunata. Ruranka. Monitoreo y vigilancia ciudadana nesca lankari. Kai. Quinza comité de monitoreo y vigilancia nescakunata. Pakarichinan. Chaipika. Juj promotor social Tesur 4 nescamanta. Chaimanta. Zapanka ailu manta. Juj umayekkanan. Kai kunaka. Mascarinanku. Wajarinanku. Umayekunata. Ailu masinkunata. Compromisos ambientales asumidos por Tesur 4 chay. Juntachinanku. Paj. Comunicación e información ciudadana nesca. Kai kunaka. Impacto nescakunamanta. Beneficios nesca mantapas. Uy liankaku. Chaimantapas. Jokari munkaku. Ailu runakunach. Rimaininkunata. Chaipaka. Ima imana kelkakunawa. Ruranka. Kajliatak. Juj oficina nescata churanka. Ailu runakuna. Uyarinapaj. Código de conducta nescamanta. Tesur 4 nescapi. Llamkakuna. Código de ética nescatan. Juntankaku. Ailu kunapi. Allinpurnakanankupaj. Kauzaininkunata. Takininkunata. Yupaychazpa. Kajliatak. Pachamamata. Allinta yupaychankaku. Compensación e indemnización. Llamkai. Proyecto rurakuipi. Franja de servidumbre nesca. Poriscampi. Wasikunata. Runakuna. Jajpankunapi. Llamkanapaj. Jolketa. Jopuna. Kanka. Ailu runakunapaj. Llamkai. Ailu runakuna. Wajariska. Kanka. Llamkanankupaj. Desarrollo social nesca. Llamkari. Ailu kunaj. Primaria. Yachaywasi. Elkikunapaj. Capacitaciones de desarrollo de habilidades anuales. Nesca kuna. Rurakunka. Chaimantapas. Rimaikuna. Mana. Enfermedades respiratorias nesca. Unkui kunapaj. Tukuchanapaj. Isca ilan kari kunata kaworizu. Chaikunaka. Plan de contingencia. Chaimanta. Plan de abandono. Nesca kuna kashan. Plan de contingencia. Nesca kha. Imakunapas. Yan kallamanta ukorinman. Kiris kakunapiskanman. Estado de emergencia. Nesca paskanman. Chaikuna. Proyecto yan kari ipi kanman. Kaika. Kaikuna. Kutichinapajmin. Halpa sinchita kuyohtin. Yan kai pi. Kiris kakunakahtin. Kimiko nesca kuna. Hidrocarburo nesca kuna pas. Hechakohtin. Accidentes vehiculares nesca kuna paj ima. Restos arqueológicos nesca kuna. Tupapayaskapaj. Kajlataj. Saqepu ilan kaipeja. Kaxanmi. Ima inatachus. Lipin. Proyecto nesca pi. Llan kaskakunata. Paskakonka. Gele kubakunata. Korkunanku. Chaimantapas. Lipin. Área del proyecto nesca kuna ta. Ima inatachus. Tarelkanku. Chaimiraitan. Saqipunanku. Manachaitaj. Ambientalmente aceptable nesca kata saqipunanku. Kaisokta. Llan kakunata. Kawarispa. Kimsañekin. Taller participativo nesca kata. Tukuchapushaiko. Kaipeka. Proyecto rurakunanmanta. Ima imana yechanan chiespa. Kajlataj min. Kauarispa. Ima inatachus. Kaisikakunapi. Chaimintas kakunakashan. Ima inatachus. Estudio nesca kukurishkan. Llam karipi. Ima impacton nesca kakunapas. Kaman. Chaimiraitan. Tukuchayipi. Kompañia nesca. Estrategia de manejo ambiental. Kauarispa. 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 www.erei.pe Chaiping, Liping, Runa Kunapa, Kachanka y Resumen Ejecutivo Estudio de Impacto Ambiental Detallado Niska Kelkai Ancha a Limpunche, Kankunapa, Kachum Zulpa Luego de haber escuchado el tercer taller participativo del proyecto Línea de Transmisión en 220 kilovoltios sin talla nueva Pumiri y ampliación de frustraciones asociadas en quechua Continuaremos con la información en castellano Kai Tercer taller participativo del proyecto de Línea de Transmisión en 220 kilovoltios Tintaya-Nueva Pumiri y ampliación de subestaciones asociadas Niska Quechua Simimanta Uyarimuskaixmanta Kunanca Castilla Simipi Uyarizun Proseguimos Tercer taller participativo del estudio de impacto ambiental detallado del proyecto Línea de Transmisión Tintaya-Nueva-Pumiri en 220 KB y ampliación de subestaciones asociadas Muy buenos días para todos los oyentes Esperamos que se encuentren muy bien y muchas gracias por sintonizarnos En cumplimiento con la adecuación del plan de participación ciudadana frente al COVID-19 aprobado por el Servicio Nacional de Certificación para las Inversiones Sostenibles se nace Esta mañana damos inicio al tercer taller participativo del estudio de impacto ambiental detallado del proyecto Línea de Transmisión Tintaya-Nueva-Pumiri en 220 KB y ampliación de subestaciones asociadas Empezamos con unos antecedentes para ubicarnos mejor La Línea de Transmisión Tintaya-Nueva-Pumiri en 220 KB y ampliación de subestaciones asociadas es un proyecto que el Estado peruano licitó para el reforzamiento de la energía eléctrica de la zona sur del país La concesión fue otorgada a transmisora eléctrica del Sur 4 que denominaremos Tesur 4 Cabe señalar que Tesur 4 es una empresa peruana que forma parte del grupo Red Eléctrica Internacional desde el año 1999 y será responsable de la ejecución del contrato de concesión de este proyecto Para iniciar con la descripción del tercer taller participativo del estudio de impacto ambiental detallado del proyecto dejemos en claro algunos conceptos Para empezar entenderemos cómo funciona la transmisión de energía eléctrica y para ello hay que tener en cuenta que la electricidad que recibimos en nuestras viviendas pasa por tres etapas importantes la generación de la energía eléctrica su transmisión y finalmente su distribución Primero la generación de la energía eléctrica se lleva a cabo en centrales térmicas hidroeléctricas o centros fotovoltaicos Por ejemplo en la región Puno parte de la energía eléctrica se genera en la central hidroeléctrica de San Gabán Luego la transmisión consiste en que la energía eléctrica generada se transporta mediante líneas de transmisión de alta tensión desde el centro de generación hasta las subestaciones cercanas a ciudades En dichas subestaciones se transforma la energía de alta tensión a baja tensión Y como último punto la distribución que se realiza luego de la conversión de la energía eléctrica en baja tensión En este punto las empresas distribuidoras la llevan hasta los hogares empresas comercios y alumbrado público Cabe destacar que Tesur 4 solo se encargará de transmitir la energía eléctrica desde la subestación Tintalla Nueva hasta la subestación Pumiri Tesur 4 no está autorizada a distribuir energía a los hogares También es importante comprender qué es un estudio de impacto ambiental detallado Es un documento que permite describir un proyecto y conocer las características del medio físico biológico socioeconómico y cultural de su área de influencia antes de que se lleve a cabo con la finalidad de implementar medidas de manejo ambiental para atender sus impactos los cuales formarán parte de los compromisos de Tesur 4 En la actualidad y para el proyecto que nos reúne esta mañana el estudio de impacto ambiental detallado está siendo evaluado por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las inversiones sostenibles SENACE Para hablar específicamente sobre este tercer taller participativo vamos a comentarles cuál es su finalidad Se realiza durante la etapa de evaluación del estudio de impacto ambiental detallado y su objetivo es difundir los resultados de la línea base ambiental el análisis y la identificación de impactos y la estrategia de manejo ambiental Antes de empezar a compartirles todos los resultados queremos comentarles algunos datos generales del proyecto Tesur 4 tendrá tres etapas una de construcción 18 meses otra de operación y mantenimiento 30 años y la última será de abandono al término de la concesión Se localiza en los departamentos Cusco y Puno en las provincias de Espinar en Cusco y en Melgar y Asángaro en Puno Asimismo cruza ocho distritos Espinar y Palpata en Cusco y Yagi Cupi Umachiri Ayaviri Tirapata y Asángaro en Puno Otras de sus características son que la línea de transmisión de 220 KB tiene una longitud de 129 kilómetros además 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 contempla una ampliación de la subestación de Tintaya Nueva ubicada en Espinar Cusco una ampliación de la subestación Pumiri ubicada en Asángaro Puno y cuenta con componentes auxiliares como los accesos existentes en un 80% así como accesos a mejorar y accesos nuevos en un 20% es importante precisar que Tesur 4 no contempla la construcción de campamentos los trabajadores dormirán en las principales ciudades como Asángaro Ayaviri o Espinar sus almacenes se ubicarán en cada una de las subestaciones vinculadas al proyecto y espacios que se alquilarán en las ciudades asimismo los materiales requeridos como arena piedra entre otros serán adquiridos a terceros autorizados y no se contará con depósitos de material excedente y todo el material se utilizará para la construcción ahora hablemos del área de influencia del proyecto existen dos tipos área de influencia directa y área de influencia indirecta desde el enfoque físico y biológico el área de influencia directa corresponde al área donde se emplaza el proyecto está conformada por las sumas de las áreas de los componentes principales y auxiliares torres subestaciones eléctricas y accesos que afectan de forma directa al entorno como el aire suelo agua plantas y animales y donde se prevén impactos de significancia baja media o alta esta área comprende un ancho de 12.5 metros a cada lado del eje de la línea de transmisión 25 metros alrededor de cada subestación y 2 metros a cada lado del eje de los accesos nuevos y a mejorar por su parte el área de influencia indirecta desde el enfoque físico y biológico son los espacios ubicados fuera del área de influencia directa y se vinculan al área donde se manifestarán impactos de significancia baja o media esta área comprende un ancho de 300 metros adicionales al área de influencia directa desde el enfoque socioeconómico y cultural el área de influencia indirecta considera a las poblaciones a nivel distrital que interactuarán con las actividades del proyecto en sus distintas etapas proporcionando la disponibilidad de mano de obra bienes y servicios finalmente detallamos el concepto de franja de servidumbre que es una autorización de uso del espacio y derecho de paso a ambos lados del eje de la línea en una distancia de 12.5 metros a cada lado considerada como área de seguridad hay que señalar que las personas pueden convivir de manera segura con las torres y líneas respetando la franja de servidumbre en este espacio por ejemplo se pueden realizar actividades agrícolas con plantas de tallo bajo y actividades de ganadería pero no la construcción de casas luego de brindarles los principales datos que enmarcan al proyecto línea de transmisión tintaya nueva guión pumiri en 220 kb y ampliación de subestaciones asociadas en adelante describiremos los resultados de la línea base del medio físico biológico y socioeconómico realizada pero ¿qué es la línea base que mencionamos? es el estado actual del área de influencia en el que se desarrollará un proyecto como el nuestro comprende la descripción detallada de los atributos o características del medio físico biológico socioeconómico y cultural es como una fotografía del entorno sin el proyecto esta información sirve para la adecuada identificación de los potenciales impactos que pueda generar el proyecto al entorno y así establecer las estrategias de manejo ambiental empecemos por el medio físico y por uno de sus componentes más importantes la geología esta es la especialidad que permite conocer la composición y estructura de la tierra donde se ubicará un proyecto en este caso las unidades de la tierra ubicadas como las más frecuentes en el entorno del proyecto son las siguientes depósitos originados del movimiento de los ríos como el río Ayabiri río Yajimayo y río Salado aquí se encuentran piedras redondeadas y arenas también depósitos originados por el movimiento de glaciares y nevados con piedras partidas finalmente ubicamos formaciones rocosas de gran tamaño correspondientes a montañas colinas y planicies generadas por grandes eventos sísmicos respecto a la geomorfología con esto nos referimos a la evolución de los terrenos por los procesos que se reflejan en el relieve formas y condiciones ambientales de una región en la caracterización realizada a lo largo del proyecto hemos encontrado colinas lomas montañas altiplanicies terrazas y vertientes en cuanto al suelo en el área de estudio se identificaron en su mayoría tierras aptas o potencialmente útiles para pastos cultivo que tiene limitaciones por suelo erosión y clima así como tierras de protección que corresponden a formaciones rocosas que no tienen ningún potencial en el actual uso que los pobladores le dan predominan las áreas agrícolas y pastos naturales finalmente se resalta que las muestras de suelo analizadas cumplen con los estándares de calidad ambiental para el uso agrícola ahora pasemos a los temas relacionados al agua tesur 4 se desarrollará en las cuencas del río azángaro río pucará e intercuenca alto apurímac asimismo los cuerpos de agua que cruzará la línea de transmisión son los ríos ayabiri actani yayimayo y salado también se contemplan quebradas como chochoca riachuelo urapugio condoreria guanacomarca incantañá jajachupa moroco y tintamayo es importante precisar que para este proyecto se realizó el monitoreo de calidad de agua en los ríos salado yayimayo actani ayabiri y laguna matarococha los resultados del muestreo se compararon con los estándares nacionales para el tipo de riego de vegetales y bebida de animales y en el caso de la laguna matarococha la comparación se realizó con los requisitos de la conservación del medio acuático tras la evaluación se concluye que todos los elementos monitoreados se encuentran por debajo del estándar de calidad ambiental para agua a excepción de los coliformes totales y metales como boro y manganeso que se pueden atribuir al arrastre en los cuerpos de agua de forma natural o por actividades humanas y económicas de la zona otros otros de los componentes de la línea de base del medio físico son el clima la calidad del aire y los niveles de ruido en los resultados se ve que el clima está influenciado por la presencia de la cordillera de los andes y el lago titicaca los tipos de clima identificados en el área de estudio son dos clima lluvioso semifrígido 86% y clima frío o boreal 14% en cuanto a los resultados del monitoreo de aire y ruido realizados en seis zonas se encuentran cumpliendo con los respectivos estándares de calidad ambiental identificándose además una corriente de aire de buena calidad finalmente un componente muy importante en esta línea base son las radiaciones no ionizantes estas son aquellas que no interactúan con la composición de la materia de los cuerpos es decir son radiaciones que no son absorbidas por el cuerpo humano algunos ejemplos de este tipo de radiaciones son las generadas por los equipos de radio televisión celulares y cualquier artefacto que necesite energía eléctrica estas radiaciones no ionizantes no son dañinas para la salud y los resultados del monitoreo de los niveles de radiación no ionizantes en el área del proyecto se encuentran por debajo del estándar de calidad ambiental establecido cabe señalar que los estándares de calidad ambiental S.A. establecen niveles de concentración de elementos permitidos en el suelo agua y aire que no representen un riesgo significativo para la salud de las personas ni para el ambiente los valores son establecidos por el ministerio del ambiente ahora abordaremos temas referidos al medio biológico el estudio de la línea base del medio biológico se realizó en tres temporadas estacionales de lluvias de no lluvias y en los meses de transición entre ambas se observó que las formas de vida de plantas y animales se desarrollan enfrentando condiciones climáticas extremas deben adaptarse al frío a condiciones con limitantes de oxígeno pastos duros espacios abiertos suelo duro y pedregoso entre otros empezaremos por explicar sobre el tipo de vegetación en el área de influencia es poco variable debido a las condiciones climáticas extremas en la caracterización realizada se identificaron las siguientes coberturas vegetales pajonal de puna en un 43.35% agricultura andina en un 47.32% bofedales u oconales en un 0.46% zonas sin vegetación como construcciones y roquedales en un 8.87% en cuanto a la flora en la zona del proyecto se registraron hasta 54 especies en su mayoría de porte herbáceo dominando las que forman pastizales las especies más comunes son el ichu crespillo gramilla iruichu la chiyiwa y el siyu siyu todas estas especies de uso local son usadas como alimento para ganado asimismo las especies siyu siyu quinhua huirahuira mamañoque tola amor seco pinco pinco guaracu y cerraja se reportan como medicinales mientras que la canya es usada como leña por otra parte aunque no se reportan especies endémicas se tiene como especies con interés para la conservación al pinco pinco guaraco airampo y la chachacoma dentro de la fauna podemos identificar tres grupos muy importantes las aves los anfibios y reptiles y los mamíferos para el grupo de aves se registraron hasta 33 especies siendo las más comunes el pájaro pito el lique lique las palomas pato sutro guayata y perdices además se encontraron aves rapaces como halcones caranchos águilas aguiluchos gavilanes lechuzas así como otras aves menos frecuentes cabe resaltar que se tienen como especies amenazadas al águila mora el gavilán la china linda el cernícalo y las lechuzas dentro del área de influencia del proyecto no se han identificado áreas importantes para la conservación de aves la zona más cercana es el lago titicaca y el de los altos andes peruanos que se ubican a 18 kilómetros del proyecto tampoco se ha identificado la existencia de aves endémicas ni migratorias sin embargo un área de potencial congregación es la laguna mataracocha otras especies muy significativas son los anfibios y reptiles durante los tres momentos de evaluación los registros de estos tipos de animales fueron muy bajos identificando hasta dos especies de sapos y un grupo de lagartijas debido a las bajas temperaturas de la zona asimismo las poblaciones de estas especies no son migratorias ni se encuentran amenazadas tampoco son endémicas dentro de la zona del proyecto por el lado de los mamíferos durante las evaluaciones se registraron hasta nueve especies las más comunes y abundantes son el cuy silvestre el zorro andino la liebre europea y la vicuña de estas el zorro andino y la vicuña son especies amenazadas finalmente no se registran especies migratorias ni endémicas por el contrario la liebre europea es considerada una especie invasora que podría ocasionar perjuicios al ecosistema y para terminar con el medio biológico un punto por destacar es que el área de influencia del proyecto no se ubica dentro de ningún tipo de área natural protegida incluyendo las áreas de administración regional y privadas ahora pasaremos a detallar los resultados respecto al entorno socioeconómico del área de influencia directa del proyecto para este monitoreo se utilizaron fuentes primarias y secundarias para el levantamiento de la información primaria se realizaron encuestas a la población en general con una muestra significativa de las comunidades campesinas con un margen de error del 10% en poblaciones con menos de mil hogares y del 5% en poblaciones con más de mil hogares además se consideraron entrevistas a las autoridades comunales directores de las instituciones educativas encargados de los centros de salud comisarios juzgados de paz rondas campesinas entre otros asimismo se desarrollaron talleres de evaluación rural participativos TERP en 11 comunidades campesinas denominadas pueblos originarios las cuales son Aito Huancané Wano Wano Cruz Pampa Huacroyuta Markiri Mamanoka Yaji Machacmarca Umachiri Primer Chimpa Gilawata Segundo Chimpa Gilawata y Hatum Tirapata a partir de la recolección de la información se identificó que la población total a nivel de las 32 comunidades campesinas del área de influencia directa es de 11.185 pobladores sobre ellos se encontraron las siguientes características el idioma materno es el quechua sin embargo en la comunidad campesina de Gilapurina parte de la población tiene como idioma materno el aymara del lado de la salud las principales enfermedades son el resfrío la gripe y fiebre y las principales causas de estas enfermedades son el frío y las heladas principalmente en las épocas de invierno en el ámbito académico en su mayoría cuentan con instituciones educativas del nivel inicial y primaria no cuentan con el nivel secundaria y para acceder a él acuden en su mayoría a los distritos en el campo laboral las actividades económicas principales son la agricultura y la ganadería en su mayoría para autoconsumo con respecto a las viviendas el total es de 7.067 y el material de construcción predominante de sus paredes es el adobe o tapia sobre los servicios básicos la principal procedencia del agua potable es a través de fuentes naturales como el manantial puqueal lagunas entre otros además la mayoría de sus viviendas cuentan con el servicio de energía eléctrica las que no cuentan con este tipo de energía utilizan velas finalmente el combustible que utilizan para cocinar en su mayoría es la bosta y el gas uno cámbiate a claro y disfruta de una mejor experiencia 4G de alta velocidad 4G de alta velocidad navega sube fotos videos a tus redes sociales trabaja y estudia desde casa sin problemas todo el día gracias a claro consulta cobertura en www.claro.com.p solo con mamá con papá con mi hermano con mis abuelos con mi novia con mis tíos con mis primos con mis amigos en cada lugar y en cada momento tendremos la oportunidad de disfrutar una KR de 3 litros que rinda hasta 12 vasos para compartir con los tuyos encuentre las 6 soles y disfruta de su variedad de sabores KR una marca de ISM todo solito ito ito bien limpiecito ito ito bien lavadito ito ito con mi patito ito ito con mi patito ito ito detergente patito viene con poder sacamancha y estrellitas de jabón bolsita de 140 gramos a solo un sol onda azul más cerca de ti agradecemos a los oyentes que se mantienen conectados durante esta transmisión especial luego del primer bloque donde les presentamos al proyecto línea de transmisión en talla nueva guión pumiri en 220 kb y ampliación de subestaciones asociadas y repasamos el estado actual de su área de influencia ahora describiremos los impactos ambientales identificados y evaluados por las actividades del proyecto para ello primero definamos qué es un impacto ambiental es el cambio positivo o negativo de una o más características del medio ambiente que pueden ser controladas y provocadas por la acción de un proyecto estos impactos pueden ser ambientales o sociales y pueden ser atendidos mediante medidas de manejo ambiental para esta ocasión la identificación y evaluación de los impactos ambientales se realizó considerando lo siguiente identificar las actividades por etapa del proyecto que podrían generar impactos sobre los componentes ambientales identificar los componentes ambientales susceptibles de ser impactados por dichas actividades con base en la información de la línea base del medio físico biológico y social evaluar y jerarquizar por niveles de bajo medio y alto los impactos ambientales identificados luego de este proceso se concluyó que de las tres etapas que implica el proyecto en la deconstrucción existe un mayor impacto a los componentes físicos biológicos y sociales por ello los revisaremos etapa por etapa en la etapa de construcción que es la primera los impactos ambientales estarán relacionados con la contratación de mano de obra identificación y adecuación de accesos desbroce de vegetación en la franja de servidumbre movimiento de tierras para la adecuación de sitios de torres cimentación relleno y compactación montaje de torre tendido e izado de cables y puesta a tierra adecuación de áreas para la subestación tintaya nueva y áreas auxiliares dichas actividades generan los siguientes impactos negativos al entorno impactos de significancia baja alteración de la calidad del aire incremento en los niveles de ruido impactos de significancia media afectación de la fauna silvestre alteración de las condiciones del paisaje alteración del hábitat impactos de significancia alta alteración del uso y calidad del suelo afectación de la cobertura vegetal los impactos positivos generados son los siguientes mejoramiento de las vías de acceso con significancia media oportunidad de empleos a pobladores locales con significancia baja se contratará mano de obra calificada a 165 personas y mano de obra no calificada a 521 personas en la etapa de operación y mantenimiento que es la segunda los impactos ambientales estarán relacionados con las siguientes actividades el transporte de energía eléctrica inspección y mantenimiento de infraestructura mantenimiento de vías de acceso supervisión de área de servidumbre operación y mantenimiento de las subestaciones eléctricas dichas actividades generan los siguientes impactos negativos al entorno impactos de significancia baja alteración de la calidad del aire incremento de los niveles de ruido colisión y electrocución de aves impactos de significancia media incremento de los niveles de radiaciones no ionizantes y para concluir en la etapa de abandono los impactos son los siguientes desenergización del sistema de transmisión desmontaje de estructuras y demolición de cimentaciones restauración ambiental recolección transporte y disposición final reconformación de áreas intervenidas dichas actividades generan los siguientes impactos negativos al entorno impactos de significancia baja incremento de los niveles de ruido interrupción temporal de las actividades locales impactos de significancia media alteración de la calidad del aire en este periodo ninguno de los impactos evaluados resultó con significancia alta es importante precisar que ante los efectos generados por las actividades del proyecto se desarrolló una estrategia de manejo ambiental que tiene como objetivo formular en conjunto planes y programas necesarios para prevenir mitigar rehabilitar y compensar estos impactos ambientales su desarrollo comprende la ejecución de seis planes de manejo ambiental vigilancia ambiental compensación relaciones comunitarias contingencia y abandono ahora los explicaremos uno por uno primero revisaremos el plan de manejo ambiental este consiste en programas y actividades que previenen mitigan o rehabilitan los impactos negativos que puedan generarse al aire agua suelo flora fauna o de carácter económico cultural o social a causa del proyecto por ejemplo para el medio físico tenemos los siguientes programas específicos programa de manejo del recurso aire y ruido diseñado para controlar el polvo y gases generados por los vehículos y maquinarias así como controlar los niveles de ruido para este fin se realizará el humedecimiento de todas las superficies de trabajo para evitar en lo posible la generación de polvo y se prohibirá el uso de bocina u otro tipo de fuentes de ruido innecesarias programa de manejo de suelos para proteger la calidad del suelo superficial por el paso de vehículos trabajadores excavaciones y corte de pastos naturales para ello se delimitarán únicamente las áreas a intervenir y el suelo orgánico sobrante se usará para el proceso de revegetación programa de manejo del recurso hídrico para prevenir la afectación de cuerpos de agua superficiales aquí se prohibirá el arrojo de basura y lavado de maquinarias en cuerpos de agua y el material de construcción se colocará lejos de quebradas y ríos programa de manejo de radiaciones electromagnéticas cuyo objetivo es verificar que los valores de las radiaciones no ionizantes se encuentren dentro de los estándares de calidad ambiental para este fin se verificará el buen estado de los conductores de la línea de transmisión programa de manejo de residuos sólidos para establecer las pautas para la adecuada gestión integral de los residuos sólidos o basura generados por el proyecto para este fin se separará la basura generada por tipo alimentos plásticos cartones papeles vidrios metales etcétera y se almacenará temporalmente evitando que se afecte al medio ambiente posteriormente y de manera periódica se realizará su disposición final mediante una empresa operadora de residuos sólidos registrada ante el ministerio del ambiente para el medio biológico se han preparado los siguientes programas programa de protección de la flor y fauna silvestre cuyo objetivo es evitar la afectación de la flora y fauna del área del proyecto para ello se realizará el desbroce en áreas seleccionadas además no se realizará ningún tipo de actividades sobre la superficie de los ecosistemas frágiles bofedales u oconales y se brindará charlas a los trabajadores acerca de la importancia del cuidado de la flora y fauna programa de manejo de desbroce y recuperación de suelos con el que se aplicará un procedimiento de poda manual además la remoción de arbustos se realizará con maquinaria liviana como sierras programa de rescate de fauna en este programa se realizará el ahuyentamiento de la fauna silvestre que se encuentra en el área y se realizará el rescate y traslado de aquellas especies que no puedan movilizarse los ejemplares rescatados serán inmediatamente reubicados en la vegetación aledaña programa de protección de las aves ante colisión y electrocución busca evitar que las aves choquen con la línea de transmisión por lo que se colocarán desviadores de vuelo en tramos de cruce con cursos de agua no estacional y u ocasionales así como zonas donde exista mayor abundancia y riqueza de aves programa de revegetación y restauración ecológica que contempla la revegetación de las áreas afectadas con especies locales y en tercer lugar para el medio social contamos con los siguientes programas programa de educación y capacitación al personal vinculado al proyecto en este programa el promotor social de tesur 4 coordinará con las autoridades locales el comunicado de inicio de actividades asimismo promoverá una comunicación y capacitación en cada comunidad campesina con la difusión de los trabajos a realizar y las medidas a contemplar para evitar los accidentes en el tránsito en la zona aledaña a la obra programa de apoyo a la capacidad de gestión institucional en este programa se capacitará a las autoridades locales respecto a la forma en la que deben canalizar sus pedidos y o comentarios en referencia al proyecto así como realizar acuerdos que beneficien tanto al desarrollo y ejecución del proyecto como a las comunidades campesinas programa de manejo de patrimonio cultural y arqueológico para evitar la afectación a restos arqueológicos se gestionará el certificado de inexistencia de restos arqueológicos y el plan de monitoreo arqueológico ante el ministerio de cultura previo a las actividades de construcción el segundo plan que repasaremos será el de vigilancia ambiental que corresponde a los mecanismos para verificar que las medidas ambientales adoptadas en el plan anterior de manejo ambiental estén siendo llevadas correctamente comprobar que los impactos ambientales producidos son los previstos en el estudio ambiental y detectar si se producen efectos no previstos para poner en marcha medidas correctivas para este fin se realizarán programas de monitoreo para cada medio en el monitoreo del medio físico se evaluará la calidad del aire los niveles de ruido de radiaciones no ionizantes la calidad de suelo y de agua superficial con estos monitoreos se verificará que los valores de los elementos que pueden contaminar dichos ambientes estén por debajo de lo establecido en los estándares de calidad ambiental iguales a los identificados en la línea base o en valores previsibles en el estudio ambiental por su parte en el monitoreo del medio biológico se registrará la riqueza de plantas y animales y su relación con las actividades del proyecto además se verificará que las medidas adoptadas en protección de plantas y animales se lleven adecuadamente en tal sentido se monitoreará la flora las aves los reptiles y anfibios los mamíferos y las formas de vida en los ríos y para el monitoreo del medio socioeconómico se promoverá y coordinará la participación de la población en los monitoreos ambientales que se realicen en las distintas etapas asimismo se llevarán a cabo reportes mensuales sobre la identificación de posibles conflictos sociales cabe señalar que al no haber impactos a ecosistemas frágiles no se contempla la realización de un plan de compensación el tercer plan sobre el que profundizaremos será el de relaciones comunitarias que tiene como objetivo garantizar una relación armoniosa entre el titular del proyecto TESUR4 y la población local para este fin se contemplan los siguientes programas programa de monitoreo y vigilancia ciudadana implementará tres comités de monitoreo y vigilancia conformados por un promotor social de TESUR4 y un representante de cada comunidad esta comisión buscará y gestionará la participación de las autoridades y ciudadanía como vigilantes de los compromisos ambientales asumidos por TESUR4 programa de comunicación e información ciudadana este tendrá como finalidad informar sobre los impactos y beneficios del proyecto recoger opiniones y sugerencias al igual que mantener una constante comunicación con la población se usarán folletos volantes u otros medios escritos así como la instalación de una oficina de participación ciudadana código de conducta los trabajadores de TESUR4 cumplirán con el código de ética para mantener el respeto la buena conducta y el comportamiento adecuado con las comunidades campesinas aledañas en referencia a su forma de vida sus costumbres y su cultura asimismo se asegurará el respeto y la protección del medio ambiente programa de compensación e indemnización por el que se compensará económicamente a las áreas por donde pasará la franja de servidumbre del proyecto y se indemnizarán afectaciones a la propiedad privada a causa de las actividades programa de empleo local que promoverá la contratación de mano de obra local y el programa de desarrollo local donde se realizarán capacitaciones anuales relacionadas al fomento de habilidades para los estudiantes de nivel primario de las comunidades campesinas así como campañas de sensibilización para la prevención de las enfermedades respiratorias para concluir los últimos dos planes que revisaremos son el plan de contingencia y el plan de abandono el plan de contingencia tiene como objetivo responder adecuadamente ante la ocurrencia eventual de incidentes accidentes y o estados de emergencia que puedan afectar al entorno del proyecto este diseña respuestas ante los siguientes eventos movimiento sísmico accidentes ocupacionales derrames de productos químicos e hidrocarburos accidentes vehiculares daño a restos arqueológicos por su parte el plan de abandono considera las medidas para realizar el desmantelamiento de todos los componentes del proyecto retiro de los residuos sólidos generados y la restauración de la área involucrada para dejarla en condiciones similares a las encontradas o ambientalmente aceptables con la revisión de estos seis planes damos por concluido el tercer taller participativo este ha sido un espacio donde se presentó información general del proyecto a ejecutarse también se hizo un recorrido por los diversos resultados del estudio que visibiliza el estado actual de la zona y los posibles impactos identificados en el área involucrada para su realización finalmente se presentó la estrategia de manejo ambiental que la compañía tiene preparado agradecemos a todos los oyentes por su tiempo y atención y les recordamos que cualquier consulta y comunicación con Tesur 4 con respecto a lo expuesto en estas horas pueden realizarla llamando ahora mismo a los números 945-109-281 y 945-204-005 o escribir al correo electrónico p-ciudadana-tsur4 arroba-rea.com.pe estos canales permanecerán activos por un espacio de cinco horas al culminar esta transmisión asimismo pueden ingresar a la página web de Tesur 4 www.rei.pe donde se pondrá a disposición de la población el resumen ejecutivo del proyecto junto a un video y el estudio de impacto ambiental detallado que tengan un excelente día hemos concluido con la etapa de presentación de la información y ahora damos paso a la ronda de preguntas en vivo en español o quechua las mismas que serán recibidas a través de las siguientes líneas telefónicas 945-109-281 945-204-005 y 051-351-562 por el lapso de una hora además se encuentra activa la transmisión por Facebook de Radio Onda Azul para lo cual pedimos que indiquen en sus nombres DNI y de donde se comunican agradecemos la participación de toda la población que ha seguido este taller participativo y los invitamos a seguir enviando sus aportes u opiniones al correo electrónico participacionciudadana arroba cenace.gob.p y al correo electrónico pciudadana guión bajo tesur4 arroba rea punto com punto p bueno 051-35-151-35-1562 аша gracias this is the date donde nos denombecu o facebook nizkan manta welcoming Gracias. www.pciudadana-tesur4-rea.com.pe Chayconaman. Prosigamos. Fabiana Venero Araujo pregunta, ¿qué beneficios trae el proyecto a las comunidades donde se instala la línea de transmisión? ¿El ruido electromagnético de la línea de transmisión afecta a los pobladores de la zona? ¿Y la línea de transmisión impacta más que un proyecto minero? Siguiente. ¿Qué es Panachanchis, Fabiana Araujo, Tapocamón? ¿Qué es el proyecto Minara Cunajinacho, Causeinichis, Cunata, Tijerarenca? Proseguimos. Muy buenos días. Para contestar la primera parte, tengo que mencionar que en el estudio de impacto ambiental hemos indicado que las poblaciones involucradas a la línea de transmisión tienen una serie de beneficios. Uno de ellos, podemos comenzar hablando de uno de ellos, es el plan de compensaciones. Todos debemos recordar que para ejecutar el proyecto, Transmisor Eléctrica del Sur 4 desarrolla procesos de negociación con cada uno de los propietarios o conductores de los predios involucrados a la línea. Para ello, tenemos que pasar por procesos de evaluación y finalmente llegar a una compensación económica que finalmente es parte de un contrato de servidumbre. Otro beneficio es el plan de relaciones comunitarias. El programa de mano de obra local se desarrollará durante el proceso constructivo y se desarrollará en coordinación de nuestro equipo de relaciones comunitarias con los representantes de las comunidades. Desde luego, la necesidad de mano de obra local estará directamente relacionada con la necesidad del proyecto. Gracias. 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 Antes de contestar esta pregunta pasamos a pausa publicitaria. 1. Cámbiate a Claro y disfruta de una mejor experiencia 4G de alta velocidad. 4G de alta velocidad. Navega, sube fotos, videos a tus redes sociales. Trabaja y estudia desde casa sin problemas todo el día gracias a Claro. Consulta cobertura en www.claro.com.p. Todo solito, ito, ito. Bien limpiecito, ito, ito. Bien lavadito, ito, ito. Con mi patito, ito, ito. Con mi patito, ito. Con mi patito, ito, ito. Detergente Patito. Viene con poder sacamancha y estrellitas de jabón. Bolsita de 140 gramos a solo un sol. Gana uno de los 2.000 carritos de mercado que sabor de oro tiene para ti. Compra una botella de 2 o 3 litros. Reclama el cupón. Ingresa a nuestra web sabordeoro.pe y sé uno de los ganadores. Sí, sorteo cada 15 días y puedes llevarte mucho sabor de oro para compartir en familia. Participa y olvídate de las bolsas de mercado. Disfruta con sabor de oro. Consulta términos y condiciones en sabordeoro.pe. Onda Azul, más cerca de ti. La consulta relacionada a mano de obra. Como pudimos adelantar hace unos minutos, en el proyecto sí se considera la contratación de mano de obra local. Esta puede ser calificada o no. Y hemos mencionado que pasará por un proceso de comunicación y coordinación con la gente, con la población involucrada o de nuestras comunidades campesinas. Tengo que precisar que este proyecto, o perdón, que este proceso de mano de obra local siempre estará directamente relacionado con la necesidad del desarrollo de nuestras actividades, es decir, del desarrollo del proyecto. Pasará el desarrollo de las comunidades campesinas y restos de los ganadores campesinas. Otra parte de la pregunta fue relacionada a los sistemas de protección de la línea de transmisión frente a los rayos. En anteriores oportunidades, es decir, en los talleres relacionados a la primera y segunda ronda, hemos informado que el diseño de nuestra línea de transmisión cuenta con sistemas de protección. Dos de los elementos en los que hemos incidido es en el denominado cable de guardia y además de nuestro sistema de puesta a tierra. Habíamos informado, habíamos explicado que cuando existe una descarga atmosférica, cuando cae un rayo, este es captado por el cable de guardia y llevado a través de la estructura al sistema de puesta a tierra. De esta forma, aseguramos que la energía eléctrica sea canalizada y evite afectación a los sectores colindantes de la línea de transmisión. Gracias. Gracias. Proseguimos. Para explicar también un poco respecto a radiaciones no ionizantes, vamos a dar pase a la consultora INERCO. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es Brian Velarde, represento a la consultora INERCO. Sí, para comentar un poco, complementando lo que dijo Jorge, los proyectos o este tipo de proyectos genera un tipo de radiación que se le denomina radiación no ionizante. Entendemos que hay dos tipos de radiación actualmente, bueno, según lo que es la ciencia, la radiación ionizante y la radiación no ionizante. La radiación ionizante, esa puede generar posibles enfermedades y es un tipo de radiación que lo genera, por ejemplo, cuando te tomas una prueba de rayos X, ¿no? Solo te tomas unos segundos porque esta radiación que genera puede afectar la salud. Entonces, ese es un ejemplo que puede afectar ahí de alguna manera la salud de la persona. Pero la radiación no ionizante es aquella generada por artefactos eléctricos, ya sea televisores, ya sea radios, ya sea refrigeradoras, una computadora o el uso del celular, genera ese tipo de radiación no ionizante. En este caso, como este es un proyecto eléctrico de transmisión eléctrica, la generación de radiación que se genera es la no ionizante. Por lo tanto, esa radiación no afecta a la salud, así que no hay que tener preocupaciones por ese lado. Gracias. La radiación no ionizante La radiación no ionizante El señor José Ramírez Román, secretario de la comunidad campesina Primer Chimpa Gilaguata, nos comunica que está en desacuerdo que el taller se realice por radio, pues cada comunidad tiene su propia realidad. Así mismo señala que teme por la expropiación de sus terrenos. Quiere saber si los impactos y riesgos a largo plazo de las líneas de transmisión y por qué las cartas de invitación a los talleres y audiencias, las firma, se nace y no el titular. Quiere saber si se nace, es juez y parte en este proceso. Quiere saber si se nace, es juez y parte en este proceso. Quiere saber si se nace, es juez y parte en este proceso. nosotros debemos obtener lo denominado servidumbre. La servidumbre es una autorización de uso tanto del terreno como de los aires de la parcela o espacio vinculado al proyecto. La servidumbre no es compra-venta, no supone la transmisión de la propiedad. En ese sentido, todas las personas involucradas al proyecto seguirán siendo propietarios de cada uno de los terrenos. La servidumbre no es compra-venta, no supone la transmisión de uso tanto del terreno como de los aires de la parcela. La servidumbre es la responsabilidad de la parcela. La servidumbre no es compra-venta, no supone la transmisión de uso tanto del terreno como de los aires de la parcela. Según el reglamento de electricidad y la resolución ministerial 2020-2010-DM, que aprueba los alineamientos de participación ciudadana en actividades eléctricas, indica que la factoría está a cargo del SENACE. Nosotros recibimos la solicitud del titular y elaboramos los oficios y cartas que serán entregados a los grupos de interés de las comunidades. Una forma para mencionarles por qué se están realizando los eventos participativos no presenciales. ¿Por qué no se hace como un evento, como se decía anteriormente, no? Que íbamos a las comunidades, se realizaba un evento, explicábamos y se explicaba todo el proceso, no? Yo, a que tenemos en ese momento esa pandemia del COVID-19 y que no podemos realizar reuniones, no puede haber aglomeración de personas, se ha estimado hacer eventos no presenciales. Esto basado en el decreto legislativo 1500, que establece la conversión de los mecanismos presenciales a no presenciales para evitar el brote del COVID-19. Seguimos con la gente preguntando. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice? Proseguimos. Germán Pilco Morales consulta. ¿Todas las torres cuentan con un sistema de puesta a tierra? ¿Qué es lo que nos dice? La respuesta es sí, efectivamente, como hemos podido adelantar, toda la línea de transmisión involucra un sistema de protección que nos lleva a contemplar al cable de guarda y al sistema de puesta a tierra en cada una de las estructuras. ¿Qué es lo que nos dice? La respuesta es sí. Como acabamos de mencionar, la línea de transmisión cuenta con el cable de guardia y los sistemas de puesta a tierra en cada una de las estructuras. La respuesta es sí. Como acabamos de mencionar, la línea de transmisión cuenta con el cable de guardia y los sistemas de puesta a tierra en cada una de las estructuras. ¿El número de planes de transmisión cuenta con el cable de guardia y los sistemas de puesta a tierra y los sistemas de puesta a tierra en cada una de las estructuras? En cuanto a esta pregunta está relacionada a impactos, vamos a contar con el apoyo de INERCO Consultoría Perú. ¿El número de planes de transmisión cuenta con el cable de guardia y los sistemas de puesta a tierra? Buenos días señor Javier, muchas gracias por su pregunta le comento que como parte del estudio de impacto ambiental existe un capítulo que se denomina estrategia de manejo ambiental que son un contenido, un conjunto de programas para poder prevenir impactos en el caso de pastos o pastizales efectivamente el estudio de impacto ambiental contempla un programa de revegetación en aquellos sitios o zonas donde se han colocado las torres una vez que esto entra en la etapa de abandono una vez que está 30 años en operación termina la etapa de operación y se revegetará aquellas áreas que hayan sido afectadas espero que con eso haya atendido su pregunta gracias Estudio de Impacto Ambiental Estudio de Impacto Ambiental Estudio de Impacto Ambiental Continuamos Denis Quisnado Cornejo pregunta ¿Cuál es la diferencia entre la energía actual de las subestaciones y la energía de 220 KV? Y ¿Cuáles serían los beneficios en el uso de esta energía eléctrica de 220 KV? Continuamos Muy interesante pregunta realmente Tener en cuenta que la tensión nominal de la línea de transmisión Obedece a la necesidad del fortalecimiento del sistema eléctrico interconectado nacional Debemos tener presente que es con estas líneas de transmisión que se fortalece el sistema Y podemos brindar apoyo a la demanda energética eléctrica Son con las líneas de transmisión y la operación de las subestaciones Que podemos brindar mayores recursos a los agentes destruidores Y estos puedan llevar energía eléctrica a los usuarios como nosotros Es decir, a las viviendas y otros También podemos invitar selbst a losieri Pero el sistema eléctrico de las subestaciones Que no solo en la energía eléctrica ni suena Continuamos. Reina Tiznado y Adrián Cayaya Choquehuanca de Ayaviri Yayi consultan. ¿Las áreas de servidumbre serán vendidas a la empresa Tesur? Explicar en qué consiste la servidumbre. Continuamos. Bien. Agradecemos la pregunta. Nos ayuda a fortalecer un cuestionamiento que recibimos a lo largo del desarrollo del proyecto. Es decir, en la cerca de dos años que tenemos en zona. La servidumbre, mencioné hace unos minutos, es una autorización de uso. Tanto de los suelos, es decir, del área que ocupan las torres, como de los aires. El área que ocupan los conductores eléctricos. La servidumbre no supone una compra-venta, adquisición, cambio de titularidad para Tesur 4. Seguirán siendo los propietarios, poseedores, conductores, los que ostenten derechos sobre los predios, los que podrán tener esos derechos de transmisión o de venta o análogos. Nosotros solo contaremos con una autorización que cada uno de ellos nos brinden. Continuamos. Roberto Ruiz Fernández pregunta, ¿la línea de transmisión pasará por encima de las casas? Continuamos. La línea de transmisión busca involucrar existencias, edificaciones ubicadas en las parcelas cercanas al proyecto. En el caso que podamos identificar alguna de estas, tenemos que pasar por un plan de compensaciones que permiten o deriven en el retiro de ellas. Tenemos que precisar que nuestro trazo vigente, es decir, el que vamos a desarrollar, no contempla en gran medida afectaciones a viviendas. Se invita a la población a realizar sus preguntas en español o en quechua a través de las líneas telefónicas 945-109-281-945-204-005 y el 051-351-562. Su opinión es muy importante para nosotros. Es preciso mencionar que los talleres participativos se están dando de una manera no presencial debido al brote del COVID-19 y en cumplimiento a las medidas sanitarias establecidas por el gobierno. Felipe, ronacunata, guajari, kabi, 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 kami, kabi, k兩個 soukr clown Associated by Lletosh 945-109-281-945-204-005 Dletosh Andosh Dletosh Ma audible Aurelio Córdoba Cruz, de Paipata, Cuspampa, de Spinar, consulta. ¿Qué garantiza que las torres en la temporada de lluvia no sean inseguras? ¿Este proyecto pasará por nuestra comunidad y nos dejará algún beneficio? ¿Cuáles son los beneficios del proyecto para los posesionarios de los terrenos? Y se van a realizar los talleres presenciales, puesto que hay muchas personas que no han escuchado la radio. Es una petición que puedan hacer el taller presencial. Continuamos. ¿Cuáles son los beneficios del proyecto para el Paipata, Cuspampa, de Spina, de Spina, de Spina, de Spina, de Spina, de Spina, de Spina? ¿Cuáles son los beneficios del proyecto para el mercado? ¿Cuáles son los beneficios del proyecto para el mercado? En la oportunidad hemos podido hablar de los sistemas de protección con que cuenta la línea de transmisión. Sin embargo, somos conscientes que en nuestros acercamientos con cada una de nuestras comunidades campesinas, siempre recibimos la inquietud respecto a qué garantiza la seguridad de la línea de transmisión. Todos debemos tener en cuenta que los estándares, las reglas que nosotros debemos cumplir son supervisados por el Estado peruano. En ese sentido, ante cualquier situación puede acudirse a la OEFA o Sinermin, quienes tendrán que atender la observación respecto a alguna responsabilidad de transmisora eléctrica del Sur 4. Nosotros, en el estudio de impacto ambiental y en cada una de las oportunidades que tengamos para acercarnos a las comunidades, podemos comentar, explicar en mayor medida respecto a los sistemas de protección y a las medidas que tomamos para garantizar la seguridad de las personas. La OEFA La OEFA Otra parte de la pregunta estuvo involucrado a los beneficios. Bien, como hemos podido adelantar, dentro de los beneficios que acompaña al proyecto, hemos hablado del plan de compensaciones y otros como el relacionado a mano de obra local. El plan de compensaciones, indicamos, responde a las prestaciones económicas que vamos a brindar por la obtener esa autorización de uso, tanto de aires como de suelos, denominada servidumbre. Y también mencionamos que el programa de mano de obra local busca contratar a personal ubicado en la zona, es decir, de nuestra área de influencia, que cumpla con algunos requisitos y estén calificados de acuerdo a las necesidades del proyecto. Finalmente, para hablar respecto a los talleres presenciales, vamos a, por favor, solicitar las palabras del SENACE. Bien, muchas gracias. Con respecto a la consulta de los talleres presenciales, nuevamente comentamos que los talleres presenciales se han cambiado a mecanismos, a talleres virtuales, autopresenciales, debido al brote del COVID-19. Ese cambio de modalidad se basa en el decreto legislativo 1500, que establece medidas especiales para reactivar, mejorar y optimizar la ejecución de la inversión. Y en el decreto cumplimiento de las medidas sanitarias. Es la razón por la cual todos los proyectos actuales y todos los mecanismos de participación ciudadana están dándose en esta modalidad. Según la región, por radio, por televisión, por mecanismos virtuales como el Zoom, etc., se basa esto en prevenir el brote del COVID-19 y en cuidar la salud de todos los ciudadanos. Es la razón, nuevamente quiero mencionar, de por qué no se van a hacer talleres presenciales hasta que podamos haber vencido el COVID-19. Muchas gracias, seguimos. No, no, no. Y para que podamos haberachada talleres presenciales para que podamos habernos escuchado. No. Y para que podamos habernos escuchado. Y para que podamos habernos escuchado en vista de la COVID-19, los que podemos ver en la Otocia de la Iglesia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. participación ciudadana radio manta televisión proseguimos antes de continuar vamos a entrar a una franja de publicidad uno, cámbiate a claro y disfruta de una mejor experiencia 4G de alta velocidad 4G de alta velocidad navega, sube fotos, videos a tus redes sociales trabaja y estudia desde casa sin problemas todo el día gracias a claro consulta cobertura en www.claro.com.p el virus se mueve con las personas si la gente se detiene también se detiene el virus yo compro cada una semana y evito contagiarme si sale a la calle no olvide utilizar su mascarilla evite acudir a lugares es donde hay aglomeración de personas si vas al banco farmacias adopta la distancia social de 2 metros realiza el lavado de las manos con frecuencia por más de 20 segundos si te cuidas tú cuidas a todos gobierno regional regional directo a Puno Onda Azul más cerca de ti para responder esto vamos a contar con el apoyo de Inerco Consultoría Perú muy buenos días a todos los radioescuchas esta mañana mi nombre es Melisa Azulca y para responder esta pregunta agradecer a la persona que la ha hecho en la actualidad no existe ningún estudio a nivel internacional ni nacional que verifique o evidencie que las líneas de transmisión generan algún tipo de enfermedad en las personas no existe evidencia teórica ni científica que avale este tipo de comentario por lo cual la línea de transmisión no tiene ningún efecto directo sobre la salud de las personas de los radioescuchas con Palanchis Melisa Azulca cutichimo con la puncha de peca manan cancho que hay teximo yupi pacha estudiasca ni que hay línea de transmisión eléctrica en la zona que manan con cuita que apamoncho proseguimos Justo Sillo Espinosa de Umachiri pregunta ¿el proyecto mejorará el servicio de energía eléctrica en la comunidad? seguimos bien una de las versiones que hemos podido mencionar es que el proyecto forma parte del sistema eléctrico interconectado nacional y con este es que se va a mejorar la oportunidad de poder brindar soporte a los distintos distribuidores ubicados en el sur y en general en el territorio peruano este proyecto si minimizará las fallas del sistema eléctrico que por el momento se identifican en la zona y en el sistema eléctrico interconectado chai o copi chai guanca cal pachacusán cal energía eléctrica niskakunata piconapa cal empresas distribuidores niskak paikuna llan anampas chai guanaca chai guasipunaman y maimanaman apaspa energía eléctrica cal pachamonca proseguimos denis tisnado cornejo de asangaro pregunta quisiera saber la diferencia exacta entre la línea de transmisión existente y la nueva línea de transmisión que propone tesur además aclarar sobre el tipo de energía que transmitirá industrial doméstica u otro y cuál sería el beneficio para los pobladores siguiente guaypenches denis tisnado asangaro la primera de tapuricamon y maiman torres de alta tensión los caikes canca chaita sut inyarich moikes chai cancacho industrial doméstico o así con la mancha canca chai jatón empresa con la pacho canca chai manta tapuricam y man beneficio que hay hay lukuna para canca bien tenemos que precisar que nosotros como ejecutores del proyecto de línea de transmisión tintaya nueva puniri en 220 kb somos responsables por transmitir energía en alta tensión como hemos mencionado esta línea fortalecerá el sistema eléctrico interconectado nacional y con ello brindará mayor soporte a las líneas ya existentes como las que se puede identificar cerca a donde pretendemos desarrollar el proyecto tenemos que precisar que nuestra línea es en alta tensión y con ello fortaleceremos la oportunidad como hemos mencionado de poder brindar mayor estabilidad y posibilidad a los distribuidores para que estos puedan llevar energía eléctrica a los usuarios como viviendas e industrias menores tienen desayunos tienen talla nueva bumili chay cama a pasar con alta tensión necesita energía eléctrica checa con energía eléctrica Gracias. Juan Augusto Chambiquispe de la comunidad campesina Primer Chimpa Gilaguata pregunta, ¿Cómo van a gestionar con las comunidades o propietarios con los que no llegaron a un acuerdo? ¿Cuál es la otra opción en caso los propietarios se neguen a ceder su propiedad? ¿Cómo piensan llegar a un acuerdo? ¿Y quiénes son los directos encargados sobre la compensación de los terrenos, debido a que no hay un solo propietario y son varios familiares propietarios de los mismos terrenos? Juan Augusto Chambiquispe de la comunidad campesina Agradecemos la pregunta. Esta ha sido ya recogida por nosotros en eventos anteriores. Esto siempre nos va a dar la oportunidad de reforzar la siguiente idea. La transmisora eléctrica de Sur 4 tiene el encargo de desarrollar un proyecto del Estado peruano. En ese sentido, tenemos tanto la empresa como los propietarios o conductores de los predios llegar a acuerdos que permitan desarrollar este proyecto y con ello tener beneficios que van a ser para toda la población. Bueno, dicho esto, estamos seguros que vamos a poder llegar a los acuerdos con cada uno de los conductores de los predios, ya sean personas individuales o colectivas, como se ha señalado en la pregunta. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Gracias por ver el video. El señor Chintagil Aguata señala que no está de acuerdo con el taller por radio. Asimismo, señala que quieren expropiar con este tipo de actividades y que necesitan información de manera presencial. Quiere saber las ventajas y desventajas y por qué el Sena se convoca a este taller y no la empresa constructora. Seguimos. Gracias. Gracias. Para dar respuesta a la pregunta vamos a contar con la participación de Senase nuevamente. Buenas tardes. En respuesta a la pregunta acerca de la necesidad de talleres presenciales y por qué Senase convoca a los talleres. La necesidad de los talleres presenciales, como ya lo había comentado, en ese momento no es posible debido a la situación de salud que tenemos en el país. Debido al brote del COVID-19. Debido a estas condiciones de salud, de pandemia que nos encontramos, el Estado ha determinado el decreto legislativo 1500, en la cual dispone y permite hacer el cambio de los mecanismos de participación ciudadana, dígase talleres presenciales a talleres no presenciales, utilizando un medio de comunicación que permita transmitir la información y que las personas no se encuentren juntas, aglomeradas, porque esto conllevaría a probabilidades de contagio del COVID-19. Estamos viendo que actualmente se están dando cuarentenas focalizadas en las regiones, tanto en la capital, y eso está incrementándose de manera insostenible, y los hospitales ya no pueden manejar esos casos. Entonces, debido a esos temas de salud, se están realizando los talleres de forma virtual para evitar esos contagios. La siguiente pregunta se refiere a por qué el Senase convoca a los talleres. Como les comenté en una pregunta anterior, según las normas que rigen la participación ciudadana en el sector de electricidad, el Senase es quien convoca y verifica la convocatoria de los mecanismos de participación ciudadana. El titular presenta una solicitud y nos presenta los grupos de interés que ha identificado durante la evaluación del estudio de impacto ambiental. Quiere decirse, las comunidades que han sido identificadas, las autoridades, los líderes, y hacia ellos nosotros remitimos las invitaciones a través de oficios y cartas, por ser nosotros quienes dirigimos y vigilamos el proceso de participación ciudadana. Ese tipo de espacio, en el caso del sector de electricidad, contamos con tres talleres y una audiencia pública. El primer taller fue también dirigido por Senase. El segundo taller, también hemos estado presentes, que fue los dos primeros de manera presencial. El tercer taller, que es este, es no presencial debido a las condiciones ya mencionadas sobre el COVID-19, y la audiencia pública también va a ser de manera virtual en pro de cuidado de la salud de toda la población. Gracias. Continuamos. a mí y maravillosa que se nace que está llanque de mucha y maravillosa maná taller participativo zapanca y lupi churro rico ya niña caña chaita muchísimo y que ni manan runa cunata junio y está a ti su ancho y maravillosa que hay pandemia en esta covete 19 sin chitan mirarizan se manda estado por corrimon ujka machikuita checa decreto legislativo guaranka pizca pachaneo yupaini checa min taller participativo ciudad de participación ciudadana esca con acá rubra con manni radio manta televisión manta maná runa cuna junio nancó pagnin chaira y con una rikulian cesta que hay casi en cuarentena focalizada nesca y matas chairi manan que hay hampine guasicuna pe hospitalizca reccesca que hacen chiguna peca manan cañacho no canchista kawarinapa chairaikunin sena chairaikunin sena chairaikunin mana cuñonakuspa que hay taller participativo nesca tarulia manta kunan rora mushaikunin chairi manan ta tapukuspa que salian tas nin kutu xikunin senasi kei reunión manri guajarin Chaita ca Ni normas del sector Electricidad chaita juntas Se nace Que titular para Mañacuskan Manjina Umayekunata, runakunata Ima Guajarin Kai junyunacoima Ni chaita imanta Que ca tercer taller participativo Carcan primero Y segundo Chaita cae ni taller participativo Presencial carcan Sapanca, Ayupin, Ruracorcan Una parte de la pregunta Que no ha sido suelta Es lo relacionado a la expropiación Como hemos Mencionado Para desarrollar el proyecto Nosotros debemos Obtener Las servidumbres Y las servidumbres son las Autorizaciones de uso Y suelo que nos otorgan Los propietarios o conductores De los predios Involucrados A la línea de transmisión Esto quiere decir Que bajo Digun Escenario Dentro del Proceso Obtención de servidumbres Tesur 4 Se hará De la titularidad De los predios Como si podría pasar En un proceso De expropiación Nosotros Nos limitaremos A desarrollar El proyecto Con la autorización De cada uno De los involucrados Y esto Dentro del marco De la obtención De servidumbres No seremos Los propietarios De esos terrenos Procedemos Procedemos Susana Alvarado Medina De estas zonas Y en ese caso ¿Cómo sería La remediación? Continuamos Susana Alvarado Ayabidi Happy Manta Tapurikamonin Cancacho Apoyo Key Ailuruna Kunapa Hay Kajmin Wajarikushanka Key Mano De obra Niskamang Che Manta Key Kachukuna Wineshen Che Ipampakunata Imainatan Kawarishankis Muchas gracias Por la pregunta Para hablar De apoyos A las comunidades Creo nos podemos Referir A lo que son Beneficios Que otorga El proyecto Ya hemos señalado Que dentro De los beneficios Se encuentra El plan De compensaciones Que deriva De la gestión De servidumbres Así Como el desarrollo Del plan De mano De obra De mano De obra Local Que involucra Tanto Mano Calificada Como no calificada Hemos adelantado Que este Proceso De convocatoria De mano De obra Local Se desarrollará Durante la etapa De construcción Del proyecto Y se realizará En función A los requerimientos O necesidades Que requiere El proyecto Las personas Que sean convocadas Tendrán que cumplir Con algunos requisitos Como son Normalmente Relacionados A temas De aptitud Física Bien ¿Cuándo se harán Las convocatorias? Pues he mencionado Cuando iniciemos La etapa Constructiva Respecto A los daños Quisiera agregar Que dentro De la franja De servidumbre Que es el espacio Que se puede Calcular Por la longitud Que involucran Las torres Y un ancho De 25 metros Es decir 12.5 metros A cada lado Del eje De la torre Si se desarrollarán Algunos daños Estos Son parte Del plan De compensaciones Es decir Por los daños Que se generen Por la autorización Que nos brindan Vamos a tener Que ejecutar O desarrollar Algunos pagos O compensaciones En caso Se realicen Daños Fuera De la franja De servidumbre Estos También Tendrán Que ser Considerados Y formalizados A través De transacciones Que nos permitan Compensar Económicamente A los conductores De cada uno De los predios Beneficios Con el plan De compensaciones Mano de obra Calificada Mano de obra No calificada Seca Hay que Hacer Mirurra Ricosanca May Chusque Proyecto Llanca Calaricunca Chaipachapi Y Chaca Que Llanca Con Requisitos Nesca Con Arinan Se Mantan Y Chalant Daños Can Cacho Arí Cajan Can Daños Nen Y Chaca May Lapin Chay Can Can Franja De servidumbre Nesca Chaipin Chanca Checa Imaichikami Veinticinco Metros Nen Y Chaca May Que Torres De alta Tensión Cheimanta Doce Punto Cinco Metros Zapanca Kingre Nen Chay Peca Sechus Daños Nesca Sin Chican Cajinaca Che Taca Che Cajacachan Dentro del Plan De compensaciones Che Ocopi Sechus Que Daños Cunac Caj Jahuapi Que Línea De Transmisión Nesca Manta Che Cunaca Calpacunac Proseguimos Isabel Calderón De Quispe Presidenta De la comunidad Campesina Paco Bamba Bajo Señala Que No ingresa La señal De radio Onda Azul A su comunidad Quiere Que se Transmita A través De la radio Pachamama Porque Esta radio Si tiene Cobertura En su zona Ellos Están Muy Interesados En el Proyecto Y Quieren Aprender Acerca De Este Muchas Gracias Por la Pregunta Queremos Indicar Que Para la Determinación De Transmitir Este Evento A través De la radio Onda Azul Hemos Realizado Una serie De pruebas En distintos Lugares De las Comunidades Que involucran El proyecto Sin perjuicio Y por ello Podemos Confiamos En que cada Una de estas Puede recibir La señal Sin perjuicio De ello Nosotros Estamos A través De nuestro Equipo De relaciones Comunitarias Y nuestra Oficina Informativa Que hoy Básicamente Atiende De carácter Virtual Estamos A total Disposición De acercarnos Y poder Brindar Toda la Información Que deseen Cada uno De los Pobladores De las Comunidades Campesinas Involucradas En el Proyecto Cunanponche Ruralimuico Che Guaira Guasimanta Imaraicum Que Guaira Guasimanta Rurakamushan No caicum Puedes caicupe Pruebas Nesca Conata Ruralimuico Che Ireico Y a che Chaicum Que Lipin Yankaricuzanca Che Chicaman Que Onda Azurradio Che Yaskanta Y a che Cha Sichus Cancuna Azuanta Y a che Tamunanquiz Que Proyecto Yankaricu Imanta Che Etaca Guajarimuayta Atenkiz Que Canales Informativos Nesca Virtuales Che Iman Jina Mones Caicista No caico Willerimus Aikichis Agradecemos A todos Por su participación Y para finalizar el evento Daremos la lectura Del acta Agradecemos a todos Las personas que se han conectado También mencionarles Que el día 25 de agosto El día martes Vamos a hacer nuevamente La transmisión de ese taller Y después El día 1 de septiembre Y el 3 de septiembre La audiencia pública También por este canal Donde vamos a transmitir nuevamente Todo el contenido Del estudio de impacto ambiental Para culminar este evento Vamos a dar la lectura Del acta Acta de taller participativo No presencial Estudio de impacto ambiental Detallado Del proyecto Línea de transmisión Tintaya Nueva Pumiri En 2.20 Y ampliación De subestaciones Asociadas El día 20 de agosto De 2020 Siendo las 9 y media horas Se reunieron A través de la plataforma Virtual Microsoft Teams Y la emisora de radio Onda Azul Onda M640 Y FM 95.7 Con la finalidad De desarrollar El taller participativo No presencial Del estudio De impacto ambiental Detallado Del proyecto Línea de transmisión En 220 kilovoltios Tintaya Nueva Pumiri Y ampliación De subestaciones Asociadas De conformidad Con lo establecido En el artículo 34 Del reglamento Sobre transparencia Acceso a la información Pública Ambiental Y participación Y consulta ciudadana En asuntos ambientales Aprobado Mediante Decreto Supremo Número 002 Guión 2009 Guión Minam Y el artículo 6 Del decreto legislativo Número 1500 Que dispone La adecuación En su desarrollo E implementación De los mecanismos De participación Ciudadana Al estricto cumplimiento De las medidas sanitarias Establecidas Por el Poder Ejecutivo A consecuencia Del brote De la COVID-19 La señorita Rosa Evelyn Mendoza Colchado Quien presidió La mesa Y la señorita Elianet Marlene Melvira Pircueta Como secretaria En representación Del servicio Nacional De Certificación Ambiental Para las inversiones Sostenibles Enase Y los representantes De las direcciones Regionales De Energía Y Minas Ingeniero Anderor Jota Representante De la dirección Regional De Energía Y Minas De Puno El señor Luis Enrique Loaiz Esquiatino Representante De la dirección Regional De Energía De Energía Y Minas De Cusco Además Los representantes De la empresa Transmisora Eléctrica Del Sur SAC Tesur Titular del proyecto Señor Jorge Antonio Chirinos Barba La señorita María Celia Y Añez Cabrera La señorita Cintia Pamela Guaranca Hilares Y los representantes De la empresa Inerco Consultoría Perú SAC Inerco Encargada De la elaboración Del estudio De impacto Ambiental Detallado Del proyecto Melisa Azulca Torpoco Brian Velarde Capa Miguel Yantoy Malki Y Salvador Quispe Quilla Quien realizó La traducción Del evento Al que Hecho A continuación Se detalla El desarrollo Del taller Participativo Se inició El evento Con la entonación Del himno Nacional Perú El senace Explicó El objetivo De la reunión Y presentó Información Sobre los alcances De la participación Ciudadana La emisora Eléctrica Del sur Cuatro SAC Del sur Cuatro Expuso Sobre el objetivo Características Y componentes Del proyecto Inerco Expuso Los resultados Del estudio De impacto Ambiental Detallado Línea base Social Identificación Y evaluación De impacto Estrategia De manejo Ambiental Por cada Componente Ambiental Físico Biológico Socioeconómico Y cultural Y cultural Se persiguió Con la ronda De preguntas Las cuales Se realizaron En un total De 22 intervenciones Las cuales Fueron Respondidas De forma Telefónica Y se adjuntan A la presente Acta Mediante La presente Acta Se deja Constancia De la ejecución Del taller Participativo No presencial Cabe indicar Que el desarrollo Del presente Taller Participativo Ha sido Registrado En medio De audio El cual Formará Parte Del expediente Del procedimiento Administrativo De evaluación Ambiental Del EIA Del proyecto Línea de transmisión En 220 kilovoltios Tintaya Nueva Pumiri Y ampliación De subestaciones Asociadas Número de expediente E-EIAD-0019-2020 Finalmente Se concluyó Siendo Las 12 horas Con 29 minutos Del día 20 de agosto De 2020 Y en señal De conformidad Firmamos La presente Acta Presidenta Rosa Evelyn Mendoza Colchado Tierra del proyecto DI Dirección De evaluación De infraestructura Secretaria Elianez Marlene Melgar Azpilcueta Especialista De ingeniería Ambiental De la DI Muchas gracias A todos Por su participación Acta Que el cantaller Participativo No presencial Nescamanta Estudio de impacto Ambiental detallado EIA Guion D Del proyecto Línea de transmisión Tintaya Nueva Pumiri En 220 kilovoltios Y ampliación Y ampliación De subestaciones Asociadas Izquechunca Punchaita Agosto Quillapi 9.30 Horas Pacarenta Plataforma Virtual MS Teams Chaimanta Rimana Guairawasi Onda Azul AM 640 kilovoltios Y FM 95.7 MHz Chaikunawa Junyana Cusca Cae Taller Participativo No presencial Del estudio De impacto Ambiental Detallado EIA Desde el proyecto Línea de transmisión En 220 kilovoltios Tintaya Nueva Lión Pumiri Y ampliación De subestaciones Asociadas Nizca Ruranankupa Quimsachunca Artículo Reglamento Sobre transparencia Acceso a la información Pública Ambiental Y participación Y consulta Ciudadana En asuntos Ambientales Decreto Supremo Número 002 Guión 2009 Guión Minam Nizca Camachico Iguan Yaupachas Cacha Y mantapas Socta Artículo Decreto Legislativo Guaranca Pizca Pachas Yupainillo Chaipas Camachicos Can Mangina Taller Participativo Nizcata Rurananku Poder Ejecutivo Medidas Sanitarias Caicovite Diecinueve Nizca Uncoy Mirariscan Raico Chaicunata Junta Aspa Caic Mesa Directiva Nizcata Humayimor Cipas Rosa Evelyn Mendoza Colchado Chaimanta Elianet Marlene Melgaras Pilcueta Cipasta Chaica Dirección De evaluación Ambiental De proyectos De infraestructura DEIN Del Servicio Nacional De certificación Ambiental Para las inversiones Sostenibles Senase Paiconax Sutimmin Direcciones Regionales De Energía Y Minas Nizcamantan Cachancu Guayquenches Antero Agrota Paeca Dirección Regional De Energía Y Minas Cuno Chaipax Sutimping Hamushan Chaimantá Guayquenches Luis Enrique Loaiza Siafino Dirección Regional De Energía Y Minas Cuscu Chaipax Sutimping Hamushan Caía Empresa Transmisora Eléctrica Del Sur Cuatro SAC De Sur Cuatro Titular del Proyecto Nizca Sutimping Cachancu Señor Jorge Antonio Chirinos Barba María Celia Ibañez Cabreda Cintia Pamela Guaranja Hilares Empresa Consultora Inerco Chaimantá Cachancu Melisa Azulca Torpoco Brian Velarde Capa Miguel Lontoy Malkin Salvador Quispe Pequilla Paimen Castilla Simimanta Quecho Simimant Tijerarim Munkai Rima Iconata Cunan Taller Participativo Nizca Tijerimantá Caj Yuyari Sonchis Perú Transmisora Eléctrica Del Sur Cuatro Proyecto Nizca Manta Inerco Estudio de impacto ambiental Detallado Línea de base social Identificación y evaluación de impacto Estrategia de manejo ambiental por cada componente ambiental físico biológico y socioeconómico y cultural Nizca Cunan Manta Chan In Chascan Kuta Rikuchimur Caj Manta Lipin Buyari Cunan Tapu Cunan Teléfono Yupa Imanta Chas Kispa Kaskan Mira Cunan Tarra Kispa Kutichik Caj Tapu Cunan Kel Kask Kai Axta Kel Kapin Kask Kaxan Kaxan Lipin Tapu Cunan Kis Taller Participativo No Presencial Nizca Aparikus Kanta Taller Participativo Kaxan Kaxan Chaikan Experiente del Proyecto Administrativo de Evaluación Ambiental del EIA D del Proyecto de Línea Transmisión en 220 kilovoltos Tintaya Nueva Pumire y Ampliación de Subestaciones Asociadas T EIA D 00 00 19 2020 Chaiko Ocum Kaxan 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 Katorio 12 12 29 59 minute Kaxan 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 KottKa Kaxan Kremlin Rosa Réavlín Mendoza Colchado Líder Del Proyecto de E N Kaxan Kaxan Kapa Kaxan secretaria elianet marlen y melgaras picote especialista en general ambiental de yupay chacamoico sapanca cancunata nuevamente agradecer a todos a todos por su participación y recordarles que tenemos otro evento el día 25 el martes 25 de agosto nuevamente el taller participativo no te vamos a aplicar todo nuevamente y dos fechas más para las audiencias públicas el primero y el 3 de septiembre donde también vamos a aplicar nuevamente el estudio impacto ambiental muchas gracias hasta otra oportunidad y y y y y ¡Suscríbete al canal!